¿Qué tal? Buenas noches. Como todos ustedes saben, el Ayuntamiento de Sevilla desautorizó el pasado miércoles el uso del Paseo Colón como escenario principal de la carrera oficial de la Magna que Sevilla acogerá el próximo 8 de diciembre. Por ello, el consistorio hispalense no ha tenido más remedio que tumbar la arteria principal de la procesión Magna tras recibir atención tres informes de los bomberos, la policía local y movilidad que desaconsejaban la planimetría presentada por el Consejo de Hermandades y Cofradías. Y hoy, siete días después, se ha celebrado una reunión de urgencia entre los técnicos del Ayuntamiento y la máxima institución cofradiera para buscar una alternativa que cumpla las medidas de seguridad y sobre todo satisfaga a todas las partes implicadas en esta procesión Magna. Por ejemplo, hay varias opciones, la carrera oficial a la inversa o la calle San Fernando para llegar al Prado. Han sido algunas de estas opciones propuestas, pero todo parece indicar que finalmente la solución será evitar el rodeo por San Telmo para llegar al Paseo Colón por la calle Almirante Lobo. También se suprimirían los tramos de movilidad pública que pretendía combinar el Consejo con las sillas instaladas en el Paseo Colón. Por otra parte, y en clave musical, la Puebla del Río hace historia en la Semana Santa tras firmar dos nuevos contratos, atención, en tan solo siete días y cuatro en menos de doce meses. El Domingo de Ramos acompañará a La Paz, sustituyendo así a Santa Ana de Dos Hermanas y el Lunes Santo harán lo propio en el regreso de, atención, la Virgen del Rosario de San Pablo. De esta forma, suplen a la banda del Castillo de Lebrija que ha estado muchísimos años vinculada a esta hermandad del Lunes Santo. Además, por si fuera poco, la propia hermandad del Sol ha destituido a su propia banda de música, que todo parece indicar que será sustituida por la formación musical de los palacios, por la banda de música de Fernando Guerrero. Y por último, todo parece indicar, todo parece señalar a Virgen de los Reyes como la formación musical que acompaña al cautivo de San Pablo en su regreso desde la catedral hasta la entrada en la parroquia de San Ignacio de Loyola. Mientras, atención, información de última hora, el acompañamiento musical de ida del misterio del cautivo y rescatado de San Pablo al aseo, al aseo metropolitana, aún está en el aire. Hay varias opciones, todas son contempladas, no hay una decisión tomada y en la mesa están tres caídas, como es habitual, Araal, la encarnación o la propia Virgen de los Reyes. Bueno, señoras y señores, como ven, teníamos que volver, teníamos que subir de nuevo al cielo de 101 y aquí comienza el último programa de la temporada. Bienvenidos, como siempre, al cielo de 101. ¡Comenzamos! 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 Pues aquí estamos, hemos vuelto, lo hemos hecho por y para ti. Y aquí comienza un al cielo especial, un al cielo monográfico y sobre todo un al cielo de urgencia por las noticias de última hora que se están publicando sobre la procesión magna y sobre los cambios de banda desde que nos fuimos. Parece mentira que todas las noticias hayan sido publicadas justamente cuando nos despedimos de ti, pero aquí estamos. Hemos vuelto porque tú eres el motivo, tú eres la causa de que hoy se celebre, de que hoy vengamos aquí a subir al cielo de 101. Hemos tenido las vacaciones más cortas de nuestra historia, tan solo siete días nos ha durado el descanso, pero benditas vacaciones cortas porque verdaderamente, lo digo siempre, ¿no? Tenemos la amabilidad de ser felices al estar contigo cada semana y sobre todo al abrir el telón de 101. Y por eso hoy estamos aquí de vuelta. Como todos ustedes saben, entendemos que hay mucha incertidumbre en referencia al recorrido, a la organización y a la carrera oficial de la procesión magna que se celebrará en Sevilla el 8 de diciembre. Hablamos del acontecimiento histórico más importante en la historia reciente de la capital de Andalucía y aquí se va a sentar en unos instantes Manuel Alés, el delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla, para explicar absolutamente todas las incógnitas y todas las dudas que puedas tener a esta hora de la noche. También vamos a hablar de bandas, de música, de cambios. Parece mentira, pero la historia de la Semana Santa sigue escribiéndose. Y lo podemos ver, por ejemplo, con la Puebla del Río, que ha vuelto a hacer historia en primer lugar al conseguir dos nuevos contratos en la Semana Santa en menos de siete días y cuatro en menos de un año. Y eso no solo queda ahí, también sé que tienes incertidumbres por saber lo que va a pasar con el misterio de San Pablo y su respectivo acompañamiento musical. Aún no es oficial, pero tenemos la información correspondiente para que sepas lo que está pasando en esta hermandad de San Pablo. Y todo esto se suma con otra noticia de última hora que nos pilla de cerca, sobre todo al querido Cutiño, cuando la Hermandad del Sol anunció que destituía a su propia banda. Ahí en nada. Por eso entendemos que tenemos que volver, somos un medio de comunicación, ofrecemos un servicio de información pública y es nuestro deber, sea el día que el año que sea. No te da igual. Aquí venimos a estar contigo, a apoyarte y sobre todo a informarte como medios de comunicación. Esteban Romera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estaba ya para irme a la playa, pero me quedo aquí. Pero la verdad, me tengo que quedar aquí porque estoy en plena velada de señora Santana. Y yo creo que es muy grande, son los días señaladitos. Es cierto que han subido las temperaturas en Sevilla, ayer martes y hoy miércoles evidentemente se está notando muchísimo. Pero bueno, yo animo a todos los sevillanos, a todo el mundo que nos ve por nuestros canales, diversos canales, que vengan a Sevilla, que vengan a Triana y disfruten de la velada, la fiesta mayor de Sevilla, que desde el siglo XIII se celebra en la capital de Andalucía. No se lo pierdan. Oye, por cierto, esta estampa también es histórica, ¿no? Hablamos que la Semana Santa está escribiendo un nuevo capítulo de su historia en el apartado musical, pero esta foto es histórica porque tenemos al matrimonio de moda juntos, al señor Javier Abad, el señor eucarístico, junto a Esteban Romera por primera vez en toda la temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estaba mejor la semana pasada y hace unos días en la playa, ¿no? Que estaba en Cádiz, esta mañana hemos tenido que recoger los trastos y venimos para acá rápidamente para acometer este programa, ¿no? Que está cargado de actualidad por lo que vemos, ¿no? El ayuntamiento, el consejo de hermandad, el código de San Pablo, los códigos postales. Y bueno, aquí estoy con mi amor platónico, mi Esteban de mi arma. A mí me da miedo tenerlo ahí, además con las callolas a la derecha, este tiene peligro, ¿eh? Que siempre que parece la pareja de moda, hoy estamos juntos los dos. La pareja de moda. Además, hoy he cambiado de sitio, hoy estoy a la derecha del padre, hoy estoy como diría alguno. Oye, oye, os veo ahora que os estáis mirando, ¿no? Que estáis sonriendo. Sí, sí, lo tenemos aquí. Tenéis algo que deciros. Pero tiene peligro, no se te olvide. Tiene peligro. Mira, mírame un poquito. Tiene peligro. Que tiene unos ojos tan bonitos, Esteban. Yo te lo digo de verdad, cuando yo vengo aquí y me siento al lado de mi Esteban Romera, ¿eh? Que te quiero, ¿eh? Te quiero, te quiero, mi hermano. ¿Tú cómo es el body play? El body play, ya está el body play por aquí. Bueno, pues nada, aquí estamos de vuelta, al menos por este miércoles. Bueno, y de momento, a ver si aguantamos, a ver si aguantamos el tiro. Hablando de body play, luego se incorporará a esta mesa de opinión, de debate y de información nuestro querido Juan López Vela. Muy amigo de body play, muy amigo de body play. Claro, por eso lo decía, amigo de body play y de Gonzalito. De Gonzalito también. Que me encantó, a ver si luego podemos proyectar esa imagen, ¿no? Que yo creo que resume la temporada de 101, que fue a Esteban Romera cogiendo a Gonzalito, a Miguel. Y ahí se resume la vida, ¿no? La que se va y la que viene, a la que le decimos adiós y a la que le damos una nueva bienvenida, ¿no? Pues la verdad que sí. Uno que ha tenido, por desgracia, el padecimiento de su padre, el caso mío de mi padre, hace poco. Un día le preguntaba a mi mujer cuál de las dos opciones tenía, ¿no? Si irme ya al trabajo, quedarme en casa, que estaba por los rincones de mi casa, ¿no? Acordándome de mi padre. Y me dio mi mujer, mira, nada más que hay una opción, que la tienes que elegir tú. Claro, la opción es irte para adelante, irte al trabajo, seguir tu vida, porque la vida sigue. Y está reflejado en Gonzalo, en Miguel, el hijo de Juan López Vela, porque con cuatro meses lo que tiene ganas es de comerse la vida ya con los chiquititos que es. Y es la verdad, por eso lo cogí el otro día que tuvimos la copita, todo el equipo, pues estuve con él y la verdad que me di cuenta que en la vida solo hay una opción, tirar para adelante. Y es lo que estamos todos aquí. Bueno, me estoy poniendo muy serio, que hay que tirar para adelante y vamos a tirar para adelante también. Yo nunca había escuchado este nombre compuesto, Gonzalo Miguel. No, porque tú lo bautizaste. Bueno. Pues se llama Miguel, pero lo dijiste Gonzalo y la gente lo hice por la calle. Me lo ha dicho la madre, me lo ha dicho que la gente lo hice por la calle Gonzalo, pues que se llama Miguel. Bueno, que por cierto Gonzalo verá este programa dentro de muchos años y podrá decir con mucho orgullo que este programa retransmitió en directo su nacimiento, que eso es histórico. Y también mi padre desde arriba nos está viendo, que eso es lo más importante. Esta es la vida que pasa y que aquí narramos en 101. Bueno, hablábamos de la velada de Triana, aquí tenemos a un miembro de esa comisión cultural. Y también, no sé si recuerdan el vídeo que publicábamos hace unos días, que esta noticia nos pillaba ya en la playa. Algunos como a mí, a Jartible en Cádiz y a otros en Triana, como era el caso también del querido José Mota. Perdón, José Carlos Coutinho. Mal empezamos o peor todavía. Qué grande, qué grande. Es que no puede ser, si no le ha dado la entrada, le ha dado la salida. Es cierto, ¿eh? Pues no eres el primero que me lo dice, pero no es verdad, en absoluto. No, me pillabais en la velada, ¿qué va a hacer uno con la que está cayendo en Sevilla? Del cielo, nada. Esto es un infierno de 44 grados. Al infierno, como decía Francis Segura, ¿verdad? Y hay que irse, hay que irse tal y como salgamos de aquí a la velada, a por una cervecita fresquita, que es la única manera de reflejarse. En la costa del Guadalquivir. Y hoy me he venido para acá porque no he querido interferir en el romance aquí de Jartible. Claro, porque te ibas en el sitio de Javi. Me ha quitado, una vez más, Javi persiguiendo todo lo que... Mira, mira el plano, mira el plano, es que es muy bonito. ¿De qué, de qué, de qué? ¡Ay! Al ala oeste de la mesa blanca. Ah, qué bueno, qué bueno. Me la copiarás a mí también. Bueno, a ver, nos vamos a poner serios porque aquí, como decíamos, comenzaba este programa de urgencias. Creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De tantas polarizaciones en la sociedad, transmitir alegría, ilusión y, sobre todo, felicidad, como creo que hace este programa. Y después de superar este inicio, esta introducción, es el momento de saludar a una persona a la que, en primer lugar, le quiero dar las gracias, como es el delegado de Fiestas Mayores de la ciudad de Sevilla, Manuel Ales, ¿qué tal? Buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, como siempre te digo, espero que me permita astutearte. Sí, hombre. Y quería darte las gracias porque creo que es importante la transparencia y, sobre todo, creo que es importante ser justos con el cargo que tienes. Los sevillanos esperan respuestas, los sevillanos quieren saber qué va a pasar y es necesario que haya alguien que dé la cara en tiempos difíciles y que venga este programa sin ningún tipo de censura ni veto en preguntas para enfrentarse a todo lo que sea necesario responder por la ciudad de Sevilla y por los sevillanos. Por tanto, de partida, como periodista y por el periodismo libre, tengo que darte las gracias. Muy bien. Muchas gracias a vosotros, insisto, porque para mí y para el ayuntamiento no tenemos evidentemente nada que ocultar, al revés. Toda la información es absolutamente pública y la información que forme parte de los acuerdos que están encima de la mesa, pues obviamente no podré trasladarlas. Pero la información que creo que es la que interesa a los ciudadanos, a los cofrades que puedan estar preocupados por esta situación, pues evidentemente aquí estamos para responder a todas las preguntas que me hagáis. Aparte también soy delegado de Triana, que por lo tanto también el esfuerzo de venir no es tanto por la transparencia, que sabes que me tienes a tu disposición, sino por la agenda trianera que es tremenda. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está sobre todo el Manuel Álex Persona, el cofrada, el sevillano? Porque entiendo que no han sido días fáciles, ¿no? Bueno, bueno, no han sido días fáciles en la medida que, bueno, siempre es mejor a todo lo que te proponen, pues decir que sí. La realidad es que los informes técnicos no nos han permitido decir que sí. Hombre, en ese sentido, pues la verdad, pues, hombre, no preocupado porque siempre uno tiene la confianza de que está en las mejores manos con los servicios públicos, pero sí con ganas de quitar esa inquietud que puedan tener los cofrades y todos los que tienen tantas ganas de vivir esa procesión de clausura del Congreso, que se hará con la brillantez esperada, pero bueno, evidentemente garantizando la seguridad de las personas y también la convivencia con el resto de la ciudad. Bueno, pues vamos a empezar desde el origen para intentar entender en qué situación estamos ahora y para eso tenemos que retroceder en el tiempo una semana cuando se publicaba esa noticia. Decíamos antes que el Ayuntamiento no saca un comunicado, sino publica tres informes de movilidad, bomberos y policías sobre el Paseo Colón. Yo creo que podemos articular esta respuesta en función de estos tres informes para que el público entienda por qué el Paseo Colón, que a simple vista es un sitio muy amplio, que prácticamente conecta a toda la ciudad de Sevilla, no ha sido autorizado según, esto es muy importante, según cómo lo ha planteado el Consejo a día de hoy, para que forme parte de esa carrera oficial de la Magna. ¿Por qué el Paseo Colón a día de hoy no es válido para ese recorrido? Bueno, como bien dices, el Paseo Colón, cuando a todos nos lo plantean, a priori parece un lugar idóneo, ¿no?, porque por la amplitud, incluso más que otras calles habituales de nuestra Semana Santa. Sí es cierto que ya desde un principio, tanto los responsables de policía local como nacional, muestran sus reservas por las dificultades que entraña Marqués de Contadero. Es decir, no estamos hablando de un espacio completamente abierto, estamos hablando de un espacio abierto con una caída, con unos desniveles de mucha importancia, lo cual ya requiere establecer seguridad. En esos informes, sobre todo en el de bomberos, creo que queda bastante claro que las sillas que se proponen por parte de la organización, pues dificultan, ya que siempre se ha querido, por parte del Consejo y por parte del Ayuntamiento, que convivieran sillas con personas de pie, del mismo modo que pasa en el Corpus, en Sevilla, o que en cualquier magna que se ha hecho en cualquier ciudad durante estos últimos años, se ha visto que detrás de las sillas siempre ha habido público. Esto ha sido una premisa. Yo tengo que decir también que nosotros desde el principio hemos dicho al Consejo de Cofradía que intentar hacer un itinerario, un recorrido, evitando las luces de Navidad, y eso lo han cumplido de manera escrupulosa. Yo creo que el Consejo desde el principio ha hecho un esfuerzo por evitar el tener que quitar luces de Navidad, porque antes lo decía Esteban, porque la vida sigue, la ciudad sigue, la ciudad tiene que convivir con cualquier procesión, y mucho más, con una procesión de esta magnitud. Por lo tanto, en ese sentido, el Consejo de Hermandad de Cofradía nos lo ha trasladado de manera impecable, incluso a posteriori, cuando se han transmitido los informes técnicos, el Consejo de Hermandad de Cofradía, la colaboración es absoluta. Tanto el Consejo como el Arzobispao tienen claro que la seguridad de las personas está por encima de todo. Es verdad que nosotros no podemos jugar ahora a ser diputados mayores de gobierno y proponer itinerarios alternativos, simplemente intentar hacer viable lo que, según los técnicos, no lo es. Y así lo han dejado plasmado en los informes. Básicamente, la dificultad se encuentra en que las sillas, lo dice muy gráficamente el informe de bomberos, los que están sentados en las sillas son un muro para los que están de pie, y los que están de pie son un muro para los que están en las sillas. De cara a una evacuación, siempre los técnicos piensan en un problema que surja en ese momento y tengas que hacer una evacuación, teniendo en cuenta que tienes el río al otro lado y el casco antiguo en la otra parte, pues se darían muchas dificultades para poder hacer una evacuación. Eso es lo que básicamente dice el informe de bomberos. El de movilidad también es bastante evidente. Los dos puentes, Santelmo y el puente Triana, estarían cortados no solamente para el tráfico, sino también para las personas, porque desde los puentes se ve la procesión, por lo tanto, el acumulado de personas allí puede ser muy importante. Y teniendo en cuenta, y es una cosa que siempre tenemos que pensar cuando analizamos esto, tenemos que pensar en el contexto. Esto se hace en un puente de la Inmaculada, en el que el año pasado tuvimos la mayor ocupación hotelera del año, el 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada, donde tenemos toda Sevilla, todo el centro de la ciudad, regado de tunas y regado de turistas que vienen a visitar nuestra ciudad, aparte de que la propia ciudad se echa a la calle, el hecho de que sea la magna en esa época, en esa fecha, pues dificulta. A lo mejor el paso de Colón en otra fecha, pues no tendría tanto problema. Pero la realidad es que, como no hay precedentes, no hay nada similar en nuestra ciudad, no sabemos el número de personas que va a venir. Por lo tanto, las cautelas tienen que ser mucho mayores. A ver, me surgen muchas preguntas, también reflexiones, ¿no? Como bien decía, recuerdo mi memoria fotográfica, recuerdo la última vez que estuviste aquí y estábamos hablando de que la alternativa del paseo Colón a esa carrera oficial podría ser viable, ¿no? Recuerdo que tú mismo afirmaste que no lo veías mal inicialmente. Por tanto, quería hacer esa reseña. Pero creo que hay una pregunta muy repetida, sobre todo en las redes sociales, y es muy popular, que entiendo que a lo mejor popularmente puede ser muy evidente, pero luego, cuando hablamos con los técnicos, cambia la situación. ¿Por qué la calle Sierpes es más segura que el paseo Colón? A ver, las calles no son seguras o inseguras por su tamaño. Las calles son seguras o inseguras en función de los planes de evacuación, de los planes de seguridad que se hayan hecho. El problema que tiene el paseo Colón no es su anchura, insisto. Es que el formato de sillas con personas detrás hace que esto, como no esté muy, muy, muy bien trabajado, se convierte en absolutos muros. La calle Sierpes no tiene personas detrás. La plaza de San Francisco no tiene personas detrás, ni la avenida, ni la campana, ninguna de las zonas del recorrido de la carrera oficial. Es más, el año pasado, no sé si lo recuerdan, hubo que ampliar las mamparas que se colocan en la plaza de Virgen de los Reyes, en la plaza de Virgen de los Reyes, a instancias de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional considera que las personas que están detrás, que evidentemente tienen el mismo derecho que las personas que están sentadas, producen un muro para la movilidad del resto de las personas. Eso es lo que tenemos que garantizar. Nosotros tenemos que garantizar, sobre todo, la movilidad de las personas en caso de que haya que hacer una evacuación. Estamos hablando de un evento de primera magnitud en cuanto al control de las masas. La Policía Nacional es la competente para forar esa zona si se considerase necesario. Pero es que la calle Sierpes tiene vías de evacuación, la plaza de San Francisco tiene vías de evacuación, y no olvidemos que, porque es muy recurrente compararlo con el Domingo de Ramos, por ejemplo, es que hay Domingo de Ramos en todos los municipios de la provincia, es que hay Domingo de Ramos en todas las capitales. Esas personas, los cofrades, están en sus municipios. Pero es que el 8 de diciembre va a venir para acá todo el mundo cofrade, todo el turismo de peregrinación, o el turismo cofrade, no solamente de la provincia de Sevilla, porque pensamos en los tres municipios que vienen sus patronas, pero es que realmente van a venir muchísimos más. Cádiz, Jerez, Málaga, Huelva, están a una hora o dos horas. Pero entonces, delegado, entiendo que, junto a esa planimetría de esa carrera oficial y ese informe por parte del Consejo de Hermandades, no se ha juntado un plan de seguridad, ¿no? Porque me estás comentando que los requisitos fundamentales de seguridad, como son los pasillos y las vías de evacuación, no existen. Bueno, pero en cualquier caso están en plazo. Es decir, que aunque se haga o no se haga... Sí, pero entiendo que es fundamental, ¿no?, para presentar un recorrido así, ¿no? Claro, es fundamental. Un plan de seguridad, un plan de autoprotección y, bueno, no cabe la menor duda que los organizadores lo aportarán en sus momentos, claro. Son personas dirigentes, lo hacen, organizan la Semana Santa. Y nosotros siempre decimos que el Ayuntamiento de Sevilla es facilitador de la Semana Santa, pero que los que lo organizan son las hermandades. En este caso, el Consejo de Hermandades y Cofradía, que ha presentado un primer proyecto de carrera oficial, pues lo hará a instancia de los técnicos su plan de seguridad. Obviamente, a mí no me cabe ninguna duda. Entonces, me comentas que el problema principal a día de hoy con el Paseo Colón es el hecho de tener que combinar esos dos tipos de consumo de la procesión, como serían las sillas con la movilidad de las personas. ¿Qué pasaría si se suprime esa movilidad de las personas por pasillos y vías de evacuación? ¿Sería más factible la acción del Paseo Colón? ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, el punto en el que estamos es que el Consejo de Hermandades y Cofradía ha hecho unos pequeños retoques sobre la propuesta inicial. Los técnicos lo están estudiando y no sé si mañana mismo habrá una reunión con el Consejo para poder llegar a un itinerario que garantice esa seguridad y que satisfaga a todos. Entiendo que ahora mismo, teniendo en cuenta que se han estudiado varias opciones, que al fin y al cabo generan tensiones entre cada uno de los interesados, actualmente el recorrido común por el Paseo Colón a través de Almirante Lobo sería la opción favorita para el Ayuntamiento y el Consejo. Es decir, suprimir ese rodeo por Santelmo y dejar libre un puente y llegar directamente al Paseo por Almirante Lobo, en este caso a la calle que da la Torre de Olor. Hay varias alternativas, esa es la realidad. Hay varias alternativas, esa puede ser una, pero hay varias alternativas y no se descarta ninguna. Insisto, el Ayuntamiento de Sevilla no es quien tiene que poner sobre la mesa un itinerario, sino que son los organizadores y a partir de ahí lo que van a hacer los técnicos es que sea viable, desde el punto de vista de la seguridad y de la movilidad, la propuesta que hagan. Tenemos que tener en cuenta, y eso es una cosa que repetimos mucho, que molestias siempre hay cuando hay un evento en la ciudad. Bueno, pues la ciudad se adapta. Nuestra ciudad está acostumbrada a grandes eventos, como la Semana Santa, como las ferias, a grandes eventos deportivos que hacen que se corten las calles. El tema de la movilidad es algo que los sevillanos estamos acostumbrados a vivir con esas molestias. Eso es evidente. Ahora, hay ciertas cuestiones en este evento en concreto, que es la multitud que se espera, que hacen que uno sea más cauteloso. Evidentemente, liberar uno de los puentes sería algo positivo en esta situación. Pero bueno, hay más alternativas. Los técnicos la están estudiando y se le va a proponer al Consejo que al final es quien tendrá que decidir si le parece adecuado o no lo que se le proponga, porque la realidad es que quien organiza esto es el Consejo de Hermandadio Cofradi de Rozo Bispao. El Ayuntamiento de Sevilla lo único que ha dicho, a través de sus técnicos, es que no era viable lo que se estaba planteando en esos términos. Es que surgen muchas preguntas. Por ejemplo, escuchándote, hay una que me parece fundamental, donde haces esa comparación con que en la vía principal de la ciudad, como es el Paseo Colón, se han celebrado desde manifestaciones políticas hasta procesiones en Semana Santa en ambos puentes, como sobre todo el tema de carreras, carreras municipales, que no solo cortan ese día la ciudad, sino el montaje previo, que lamentablemente suele estar en el costurero de la reina, también impide un poco la movilidad. Por tanto, esta es otra pregunta que se hace la gente. ¿Por qué sí se permiten este tipo de eventos como las carreras y las manifestaciones, incluso las procesiones, y este no? ¿Qué pasa con este y no con los otros? En primer lugar, si cualquiera de esas carreras se hiciera el 8 de diciembre, le aseguro que no se haría. Eso es lo primero. Por eso es muy importante el contexto. Estamos hablando de una fecha en la que la ciudad está completamente abarrotada. No sé si ustedes han ido a ver alguna vez la maratón, o la media maratón, o la nocturna, por allí. Allí no hay público viendo que pueda asumir riesgos. Aquello está completamente vallado y allí no hay público que tenga que asumir esos riesgos. Estamos hablando de una situación en la que se generan dificultades en la ciudad, por supuesto, eso es asumible. Pero sí se puede ir andando, por ejemplo, por el puente Triana o por el puente San Telmo. La movilidad de las personas no está en ningún momento comprometida. Si hay una emergencia en la maratón, las ambulancias pueden pasar sin problema. Se paran a los corredores. O sea, no hay ningún problema. Estamos hablando de un evento en el que tanto las sillas como la cantidad de personas que va a haber puede impedir incluso el acceso de las ambulancias. Podríamos compararlo con muchos momentos de la Semana Santa, en los que se forman unas bullas enormes en los que no puede pasar una ambulancia. La Semana Santa está tan trabajada, la Semana Santa es tan previsible para los cuerpos y fuerzas de seguridad, no solamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también los de policía local, que cualquier situación de esas tiene un plan B. El problema que tiene esta situación es que es la primera vez que se hace. La primera vez que se hace. ¿Está la ciudad preparada para asumir este tipo de eventos? Rotundamente sí. ¿Va a hacer el ayuntamiento cualquier cosa para que esto tire para adelante? Rotundamente sí. Pero lo que no se puede hacer es poner en peligro la seguridad de las personas. Eso lo tenemos muy claro. Dos cuestiones. Creo que no has comentado todavía que ese día también se juega un Betis-Barça, que es un partido clasificado como de alto riesgo. Entiendo que se suma más a estas circunstancias de las que estamos hablando. En segundo lugar, y más importante, implícitamente entiendo que a lo mejor el ayuntamiento hubiera elegido otra fecha para celebrar esta procesión magna. ¿Es posible que el 8 de diciembre, el puente más importante en España, no sea la fecha más recomendable para hacer un acontecimiento de estas características? Creo que la respuesta es obvia. En cualquier caso ya no estamos en ese momento. Nosotros tenemos muy claro que la encomienda que se nos ha dado por parte de dos instituciones de tanta importancia como son, el Arzobispado y el Consejo de Armandaje Cofradía, es que tenemos que poner los servicios públicos a disposición de un evento de esta magnitud en esa fecha. Por lo tanto, ahora mismo de nada sirve lamentarse y pensar que hubiera sido mejor otro. En cuanto al Betis-Barça, me consta que el Real Betis-Balompié ha solicitado el cambio de fecha del partido. Parece lo más razonable que se adelante al sábado. Que en cualquier caso... Que también saldrían pasos, entiendo. Claro, que en cualquier caso podría coincidir con traslados, podría coincidir también con el tema de las tunas, como hemos dicho. Coincide también con el montaje, si hubiera, del Paseo Colón. Es decir, que en esa situación era muy complicado lo del partido Betis-Barça. Pero bueno, insisto, la ciudad ha sabido convivir durante mucho tiempo con partidos, con conciertos, con salidas extraordinarias y se ha llevado bien. El problema de esto es la imprevisibilidad. Es que no sabemos cuántas personas van a venir y si se cumplen las expectativas de más de medio millón de personas, aparte de las que ya hay en la ciudad, pues tenemos que ser muy cautelosos. ¿Te preocupa la situación a día de hoy? Me preocupa la situación, tal y como está ahora mismo, bueno, los técnicos municipales han dicho que paramos. Por lo tanto, lo que se haga, evidentemente, se va a hacer con todas las garantías. A mí no me cabe ninguna duda que una vez que los técnicos municipales se sienten con el Consejo y lleguen a un punto en el que ese itinerario esté consensuado, a mí no me preocupa porque la confianza y la confianza que quiero que se transmita a los ciudadanos de Sevilla, a los cofrades de Sevilla y a todos los que van a venir, la confianza es absoluta. A ver, tenemos ya bastantes años, décadas de gestión de grandes eventos, por lo tanto, la seguridad está garantizada, pero evidentemente el Ayuntamiento de Sevilla tiene mucho que decir en esto. Otra pregunta, es entendible que la ciudad y los cofrades pensemos que esto puede generar un precedente de cara a la Semana Santa de Sevilla. Personalmente creo que sería lo más lógico, porque creo que la seguridad está antes que cualquier paso y cualquier imagen. Entonces, el Paseo Colón actualmente no cumple esos requisitos de seguridad. La calle Francos, el eje de la Cuesta del Rosario, la Cuesta del Bacalao, el Postigo, cumplen esos requisitos de seguridad. ¿Qué pasaría o podría pasar que en un futuro el Ayuntamiento intervenga en la organización y en la seguridad de la Semana Santa con cambios de recorrido y de horarios en función de la seguridad? Bueno, no sería la primera vez que el Ayuntamiento propone cambios o cuando ha habido que refugiarse por la lluvia, ha dicho si sí se sale en un día o en otro, por un itinerario o por otro. Es decir, yo creo que es muy sana la colaboración institucional. Y necesaria, ¿no? Hombre, entiendo que es absolutamente... Porque entiendo que los profesionales están en el Ayuntamiento, en movilidad, en policía, en bomberos, esos son los profesionales. Si los profesionales no intervienen, ¿en manos de quién están? Evidentemente, los técnicos municipales son una absoluta garantía de que esto va a funcionar. Pero también es cierto que el Consejo de Hermandades y Cofradía lleva muchos años tutelando a las hermandades para que se autorregulen. Entendemos que la autorregulación también es sana. Entendemos que la libertad de las hermandades no hay que perderla. Y que el Ayuntamiento solo debe aparecer de manera extraordinaria en el momento en el que consideremos, como en esta ocasión, que está en peligro la convivencia o que está en peligro la seguridad de las personas. ¿Eres consciente de la imagen que estamos exportando al mundo de la organización de la Magna a día de hoy? Bueno, la imagen, el que tenga... Normalmente cuando se tiene toda la información, la imagen es buena. Cuando alguien no tiene toda la información, se puede quedar caricaturizar lo que ocurre. Aquí lo único que ocurre es que una administración pública está tutelando de la mano del organizador de un evento una situación que pueda ser complicada. Tomar medidas preventivas para evitar situaciones peligrosas creo que la única imagen que puede dar es la de seguridad y la de confianza en los servicios públicos. Todo lo que no sea eso es caricaturizar la realidad. Por lo tanto, desconozco la imagen que se está dando fuera. O sea, sí estoy viendo que los medios de comunicación, al menos locales, están siendo impecables en el tratamiento de la información. Yo no he visto todavía en un periódico, ninguna televisión, ninguna radio, ningún comentario y ningún análisis que no se salga de lo verdaderamente lógico que es poner la seguridad de las personas por encima de todo. Yo tengo que dar la enhorabuena y las gracias a los medios de comunicación de Sevilla porque lo que estamos viendo es ejemplarizante. Muy bien. Pues compañeros, seguimos en esta entrevista con Manuel Alec, el delegado de Fiestas Mayores. Turno de réplica, preguntas. Yo tengo varias preguntas para Manolo. Primero, un honor estar aquí junto a ti. Te conozco hace muchos años, hice el esfuerzo y le está aquí dando la cara delante de todo el mundo. Para mí, bueno, ya te lo he dicho en privado y te lo digo ahora. Dos cuestiones. En primer lugar, la sensación que yo he tenido después de ver todos los hechos, como lo ha relatado, es que el día 24 de junio se adelantaron a los acontecimientos alguien. No había entrado a valorar. Y más cuando en esta ciudad se ha vendido el CECOP, como el Majá del Cielo, ¿no? O sea, estamos hablando... No, es que antes las hermandades decían cuándo venían, cuándo no venían. Ahora hay una institución, hay dentro donde están todos. Y el Consejo está ahí en el CECOP también. Y lo sacamos el día 24. Y después tenemos un estudio. Vamos a decir cómo es, pero vamos a poner la coletilla del ayuntamiento. Se hubieran quitado muchísimos problemas, desde mi punto de vista, si todo se hace de forma... Lógica. Lógica. Y de esta manera, digamos o no lo digamos, hay incertidumbre. No digo solo en la ciudad, sino también fuera de la ciudad. Hay personas que han dejado su dinero, han concretado para tener ese fin de semana cofrades de fuera de la propia provincia y no crees más en lo que eso se podía haber coordinado mejor. Y hermandades, Esteban. Las hermandades que participan. Pero ¿no crees tú que se hubiera podido coordinar mejor? Ya con los informes, con todo, digo yo, vamos. Siempre existe la tentación de decir que las cosas se podían haber hecho mejor. Sobre todo se suele decir a posteriori. Yo entiendo que el Consejo de Hermandad de Arzobispado ha actuado de absoluta buena fe, queriendo dar luz a una necesidad, si me permitís la palabra, a una inquietud que existía en los cofrades de Sevilla de saber qué iba a pasar, cómo iba a ser. Mucha hambre, ¿no? Muchas ganas en los cofrades en saber cómo iba a ser. Lo lanzaron, esa nota. Nosotros pedimos que se incorporara a lo del ayuntamiento, pero no tuvimos nunca ningún problema. Es más, a nosotros nos enseñan esa comunicación con carácter previo. Y ahí ya... Pero Manolo, estamos dando una imagen, desde mi punto de vista, que sí, pero que no. Eso es lo que llega. El titular es lo que le ha leído a la gente. Independientemente, por supuesto, de la información. Yo creo que ha sido muy bien tratada por los medios de comunicación. Y después tenía otra cuestión. Ahora, déjame a mi amigo Javier preguntar. Sobre ese fin de semana, voy a hablar... Yo muchas veces soy la voz del pueblo, ¿no? Me voy a las calles y pregunto. Le pregunté a un amigo que tiene varios bares y le pregunté a dos hosteleros sobre esta cuestión y después en un hotel. vinieron unas familias de fuera de Sevilla y estuve en un hotel y le pregunté a él del hotel. Y me dice, mire usted, la magna, ¿qué dice usted? ¿Qué lo dice en la tele? Eso en Sevilla no va a dejar duro. Porque no se puede sumar sobre algo que ya está lleno. Económicamente va a dejar mucho dinero en la ciudad. Porque la sensación que tengo es que lo que estaban diciendo esos tres hosteleros más el del hotel tenían razón. A ver... Estoy hablando económicamente. Voy a intentar responderte intentando no ser muy políticamente correcto, aunque sea lo que se espera de mí. A ver, en primer lugar, algo que se me ha quedado de la pregunta primera. La magna nunca ha corrido peligro. Es decir, la magna, quien haya sacado los billetes, a esa persona hay que tranquilizarla. Es decir, aquí no corre ningún peligro la magna. Tenemos siempre... No ha corrido ningún peligro, pero se pone un recorrido donde después se dice que ese recorrido es inviable en función de cómo está hecho. Bueno, pero hay... Eso crea incertidumbre, por lo menos incertidumbre. Sí, obviamente. Yo entiendo que pueda crea incertidumbre un cambio itinerario relativamente, ¿verdad? Que hay otras alternativas, afortunadamente. Si no hubiera más alternativas, pues realmente estaríamos aquí hablando de otra cosa, pero sí las hay. Perfecto, perfecto. Con respecto al tema económico. Yo soy delegado de Fiestas Mayores, no soy delegado de Economía. Esta es la típica respuesta que no le gusta. Yo no soy delegado de Seguridad. Yo no soy delegado de Seguridad. Bueno, me estoy mojando. Ni de Economía tampoco. Me estoy mojando y mi compañero delegado de Seguridad, Ignacio Flores, que está haciendo un trabajo aquí espectacular, pues me lo permite. Pero vamos a ver, no podemos medir una procesión ni en Semana Santa, ni en una extraordinaria, ni en una procesión magna por lo que le deja a la ciudad o por la economía. El objetivo de esta procesión magna es la evangelización. Y ese propósito, y ese objetivo lo cumple. Y lo cumple sobradamente. Sevilla va a ser el foco mundial de la evangelización. Sevilla es la capital, la capital, a todos los efectos, de la religiosidad popular. Por lo tanto, entiendo que tenemos que cubrir ese evento con una perspectiva más de ciudad espiritual, de ciudad evangelizadora, más que en el retorno económico. Porque, como bien dice, eso está ya más que amortizado. Si pensamos en términos mercantiles, nos hubiéramos ido a otra fecha, seguramente. Pero yo entiendo que los que han puesto una fecha como la Inmaculada, que está en el centro también de la ciudad, de las devociones de la ciudad, entiendo que también lo han hecho pensando en eso. Si el Campeonato del Mundo de Maratón fuera el 8 de diciembre en Sevilla, ¿con estas condiciones se haría en Sevilla? Sin duda que no. No se podría hacer. Sería inviable. ¿Qué tal? Javier Abad. Señor delegado, bueno, no sé, porque para mí es un placer compartir mesa con vosotros. A mí hay un par de preguntas sobre todo, son dos las que me rondan la cabeza. O sea, cuando llega, cuando el consejero manda de traslada, ¿no? Esa primera intención con un itinerario y teníamos ya un primer plan A a falta de lo que hay del ayuntamiento. Mi pregunta es, ¿quién supervisa eso? O sea, ¿cómo? No, la duda que a mí me surge y lo que realmente me inquieta es como hay una entidad que gestiona todo el carácter de las cofradías en la calle y todo este tipo de actos con el Consejo de Hermanas de Cofradía de Sevilla. ¿cómo se llega a poner en la mesa un plan que realmente no tienen ese ok por parte de los técnicos? ¿Cómo se llega, cómo ese informe o cómo ese primer plan A llega a ese punto para que luego se tumbe? Y ya no solo que llegue a ese punto, sino que se hace público. Bueno, en esa información lo hemos comentado antes, ya viene la propia cautela del Consejo que dice que está a expensas de que los técnicos municipales den el ok. Es decir, que cuando se hace público ya el Consejo de Hermanas de Cofradía, consensuado también con el Arzobispo y con nosotros, saben que hasta que los técnicos municipales no den el ok, eso no es absolutamente 100% definitivo. Es más, ahí todavía no se ha analizado si hay zonas de obra, que va a haber muchas obras aquí a 8 de diciembre. Bueno, y el montaje de esos supuestos palcos o de esas supuestas gradas que estarían también en el Paseo Colón, que no lo hemos hablado. Bueno, eso no hay nada todavía claro, Pero entiendo que no se montarían el mismo día, con lo cual a lo mejor habría cortes de tráfico desde días previos, ¿no? Pero, insisto, no nos adelantemos a lo que todavía no está claro, porque hay varias alternativas de itinerario. Pero a lo que decías, que tengas claro que esa cautela siempre la puso el Consejo de Hermandad y Cofradía, que eran conscientes que a lo mejor el que el Paseo Colón no sea viable en los términos que nos lo han pasado en ese momento no se sabía, pues obviamente no se sabía. Cuando se ha pasado toda la información es cuando se ha visto por los técnicos municipales que era inviable. Implícitamente entiendo, creo que es obvio, que hasta que ha sucedido esto, el acontecimiento más importante de la historia reciente de la ciudad de Sevilla estaba siendo organizado por el Consejo de Hermandad y Cofradía. Entiendo que era así. ¿Alguna pregunta más, Javi? Sí, la última, Manolo, en el Puente de la Inmaculada Sevilla ya soporta una carga importantísima, antes bien decías antes que el 7 de diciembre del año pasado fue la cota mayor de turistas en la ciudad de Sevilla. La capacidad hotelera está completa, tenemos una Navidad para los niños, tenemos una Navidad para la gente que no entiende, no le gustan las cofradías, pero sí quieren vivir la Navidad. Tenemos, no sé si se llegará a realizar este año el tema del mapping en el río, pero también tenemos una actividad fluvial, por así decirlo, en el río con barcos de turistas y tal, de paseos de ocio. Tenemos las tunas, tenemos una cantidad de besamanos y de puestas en el canal. El Betis-Barza. Los besamanos magnos, la exposición. ¿Qué quiero decir con todo este despliegue? Realmente la ciudad de Sevilla, porque yo creo que estamos abusando un poco, pero la ciudad de Sevilla está preparada, o el ayuntamiento está preparado para soportar este despliegue. A ver, la ciudad de Sevilla está preparada para soportar este despliegue. Esa es la respuesta de rotunda. Sí, claro que lo está. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que los recursos municipales son muy amplios, sobre todo están muy preparados, muy experimentados en este tipo de eventos, incluso en situaciones sobrevenidas, o en situaciones menos previsibles, pero son finitos. es algo que tenemos que tener en cuenta, es decir, que tenemos que administrar bien, y yo creo que es algo que tanto el Consejo como el Arzobispado son plenamente conscientes, la opinión pública pues también lo es, pero la realidad es que tenemos que administrarlos y dosificarlos. Lo que va a ocurrir en esos días es algo de mucha importancia y que va a requerir un despliegue casi en plenitud de los recursos municipales. Hombre, confianza absoluta, insisto, preocupación la justa y mucho más cuando ya se han emitido los informes donde se van a poner las cautelas para que el riesgo sea mínimo, pero la realidad es que efectivamente los recursos son finitos. Una última muy rápida, Corro, ¿me lo permite? Rapidísimo. Si estamos acostumbrados a educar al cofrade, al que poco a poco hemos ido educando o empezarlo a acostumbrar que hay que ir acudiendo a los espacios abiertos y grandes para disfrutar de este tipo de eventos, ¿cómo se le dice ahora o cómo se le invita a decirle oye, que ahora resulta que claro, nosotros de forma técnica de manera técnica se comprende rápidamente pero claro, de manera popular en la calle cómo la persona encaja cuando nos han acostumbrado a acudir a los espacios abiertos y amplios para disfrutar de este tipo de eventos ¿cómo ahora la calle siempre? Claro, ¿cómo debemos ahora de entender o encajar? O sea, ¿cómo vamos a empezar a, por así decirlo, cómo a educar al público desde los medios de comunicación, ayuntamiento, consejos, las propias calles, los bares, en todos sitios? ¿Cómo se le empieza a explicar a la gente de que, oye, que el problema no son los espacios como tal, sino, ¿eso cómo se explica? ¿Cómo se cuenta? Bueno, llevamos ya muchos años conviviendo con algo que a los cofrades nos da mucho coraje pero que es muy necesario que son los aforamientos. Eso, cuando éramos chicos, no existía y decíamos, bueno, nos podemos mover con total libertad que nunca pasa nada. Desde que la Policía Nacional empieza a a forar calles, pues la incomodidad de poder pasar por un sitio sí y por otro no de las vías de evacuación empieza a formar parte ya del vocabulario del cofrade y casi del día a día hasta el punto de que hay personas ya que deciden que se aburren ya de salir a ver cofradías porque tienen calles cortadas. Pero es que es necesario, es que la cantidad de personas que vienen en Semana Santa a ver nuestras cofradías es tremendo. Pero lo que va a ocurrir aquí es que es la primera vez, no sabemos cuántas personas van a venir, el aforamiento va a tener que existir, pero no es lo mismo aforar calles pequeñas, plazas pequeñas que aforar espacios abiertos. Ese aforamiento que es competencia de la Policía Nacional, pues ahora mismo es una incógnita. Se está trabajando y se va a hacer. El ciudadano de a pie le resultará chocante, obviamente, le resultará chocante. En el momento que tú le explicas que va a haber un muro de sillas en el centro del Paseo Colón y que hay un desnivel de una caída en la que te puedes hacer mucho daño, pues empieza a entenderlo. Los pasillos de seguridad que va a haber que hacer para evitar acercarse a Marqués de Contadero son importantes. Con un plano se entiende, pero es cierto que al principio al cofrad de a pie le chocará. Tenemos también la suerte de contar en esta mesa con el portavoz nacional de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios de España, como es José Carlos Cutiño. Por tanto, te llega el turno de réplica, de preguntas, de cara a Manuel Ales. Sé que has estado muy pendiente de esta entrevista, contamos con un profesional de los pies a la cabeza como es tu caso, tienes mucha experiencia en este sentido y creo que tus preguntas pueden rematar este dibujo que hemos hecho sobre la actual situación de la procesión Magna. Así que, Cutiño, José Carlos, adelante. La verdad es que yo pongo el acento en el trabajo de los técnicos que me parece absolutamente fundamental. Yo tengo un grandísimo respeto, pero entiendo que además el técnico tiene que poner la lupa. Es decir, los análisis técnicos son frutos de una lupa que difícilmente la soportan muchas de las situaciones que vivimos como algo ordinario en nuestra ciudad. Decía antes, Curro, el parangón entre las situaciones que podía generar esta Magna con algunas de las situaciones que se dan en Semana Santa. Yo he ido buscando algunas, el hecho de que se critique que las sillas no estén unidas, un requisito normalmente técnico exigido en celebraciones al aire libre, los desnivelen, se me ocurre el caso de la seta de la encarnación con esas barandas, ese tipo de situaciones y se me ocurre si ponemos la lupa de la misma manera porque es verdad que la Semana Santa es mucho más previsible, quizás lo era menos el santo antirromano del año 2023 y hubo que solucionarlo con criterio. Esto realmente es soportable si llegamos a ese nivel de poner la lupa y una segunda cuestión concatenada con esa. Yo entiendo que va a haber que tomar decisiones de compromiso, soluciones de compromiso, de equilibrio. ¿Qué sería lo asumible y lo inasumible? Porque el nivel de riesgo siempre está cuando se va a poner medio millón de personas en la calle. Entendemos que la seguridad, el respeto a las emergencias tiene que ser absolutamente pulcro. Luego existen las incomodidades que decías tú, los temas de movilidad que en esta ciudad sabemos que lo tenemos que padecer y lo padecemos por cuestiones quizás menores. ¿Cómo vamos a equilibrar este tipo de situaciones? ¿Hasta dónde puede ceder un ayuntamiento que tiene un informe de los técnicos diciéndoles esto no deberíamos hacerlo? O una afirmación como la de la policía local que llega a decir no tenemos recursos para coordinar todo lo que se va a producir el 8 de diciembre en Sevilla. Desde la perspectiva política, Manolo, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, en primer lugar nosotros los informes de policía local, bomberos y movilidad son los que han servido para tomar esta decisión. Obviamente, esto no es una decisión política, esto es una decisión técnica que nosotros hemos apoyado. Para nosotros lo más sencillo hubiese sido decir a todo que sí y ahora vamos a buscarle el problema. El paralelismo con la Semana Santa me parece fantástico. Lo que pasa es que en la Semana Santa no se da esta circunstancia. Esta circunstancia es inédita. sillas y personas detrás no se dan. Si en las setas de la Encarnación hubiera sillas que vinieran de la calle Imagen y se meten en la calle Martín Villa pues evidentemente habría que aforar y poner medidas de seguridad en las barandas de la seta. Está claro. Incluso prohibir subir a las escaleras. En fin, habría situaciones de riesgo que habría que impedir. En cuanto a hasta dónde llega el riesgo. El riesgo cero no existe. Eso ya lo sabemos. Pero bomberos, policía local y movilidad nos han dado muchas pistas. Si el paseo Colón se atenúan los riesgos que se han dicho o se hubiese hecho otra propuesta pues a lo mejor hubiese sido mucho más viable el poder el poder admitir asumirlo. Que el paseo Colón se va a cortar y eso va a crear una dificultad eso no va a cambiar del informe de movilidad. Ahora que los dos puentes estén cortados al paso de peatones bueno vamos a intentar liberar al menos uno de ellos. En fin vamos a poner sobre la mesa los técnicos y nosotros vamos a poner sobre la mesa para el consejo para que elija un itinerario adecuado adecuado a esos informes. Nosotros no vamos a pasar por encima de los informes eso es lo que me estás preguntando. Los informes van a ser para nosotros el guión y para el consejo de hermandaje cofradilla por supuesto también el guión en el que basarse para la decisión final. Jutiño gracias. Bueno pues vamos llegando al final de este tercer grado la verdad que tengo que darte las gracias Manuel porque no ha sido fácil estar una hora aquí en 101 en esta casa bueno a ver no es fácil es una gratitud y una excelencia tener aquí a una persona como él y que suba al cielo de 101 pero entiendo que no es fácil estar una hora con las temperaturas que estamos soportando y sobre todo con tantos expertos y compañeros aquí así que darte las gracias y la enhorabuena sobre todo por tu postura. Dos preguntas muy muy breves la primera el tema de las luces ¿qué calles afectaría la instalación lumínica navideña y qué motivaría que pasos como el gran poder o el cachorro no pudieran transitar por estas calles? Sobre todo estoy pensando ya en los traslados de ida a la catedral ¿cuáles serían las calles afectadas por las luces? Bueno hay bastantes calles hay bastantes calles sobre todo el centro del casco histórico que ya se le han trasladado al consejo y se le han trasladado a las hermandades el otro día en el CECOP que son calles en las que los arcos no van a subir de 4 metros por lo tanto por ahí pueden pasar los pasos de palio y no todos en cuanto a la altura del cachorro y del gran poder que son los que más nos preocupan estamos hablando de 6 metros de altura pues evidentemente el ayuntamiento haría el esfuerzo de subir en aquellas calles que fuera necesario la altura de los arcos por encima de los 6 metros para facilitar esos traslados y si en algún caso hubiera que quitar algún arco de alguna calle también se quitaría si es cierto que hay calles a nadie se nos escapa cuáles son esas calles Sierpes, Tetuán Plaza El Salvador Calle Villegas Cuna Javier Lasso de la Vega donde no puede superar los 4 metros por una cuestión urbanística porque no puede subir a 6 metros las luces entonces estamos seguros de que las hermandades que el consejo van a encontrar ese camino y nosotros vamos a facilitarle todo lo posible Y la última sobre todo por enviar un mensaje de esperanza y sobre todo por intentar terminar de completar este dibujo con una solución encima de la mesa porque yo creo que este programa ha nacido esta semana para además de informar y tranquilizar a la audiencia ofrecer algún tipo de solución yo creo que la gente siempre busca esa solución palpar esa solución que a día de hoy todavía no está pero vamos a intentar acercarnos quiero reiterar esa solución que parece que según la prensa cada vez es más viable que habíamos comentado antes como son hacer esas correcciones de seguridad en el paseo Colón en vez de intercalar sillas y público mantener solo sillas y evitar ese rodeo por San Telmo para llegar por Almirante Lobo al paseo Colón a día de hoy crees que esa es la opción que más fuerza tiene y que será la final para el recorrido Magno yo sinceramente no me atrevo no es que esté escurriendo la pregunta y evadiendo la pregunta es que realmente no me atrevo a decir que es la que tenga más fuerza porque hay otras opciones que también tienen fuerza ¿cuáles tienen fuerza aparte de esta? bueno se han publicado estamos hablando ¿el Prado? esa es una opción ¿la carrera oficial a la inversa? la carrera oficial a la inversa es inviable por lo que acabo de decir de las luces de Navidad esa es una opción que el ayuntamiento nunca ha puesto sobre la mesa ni el consejo de la hermandad de Confradía nos ha trasladado en ningún momento y nosotros insistimos nosotros no vamos a dar ningún itinerario alternativo lo que vamos a hacer es intentar hacer viable el que proponga el consejo perfecto pues se levanta la sesión señor Alex muchísimas gracias por estar aquí a vosotros ha subido al cielo y ahora nos vamos a la vela ahora nos vamos a la vela que infierno ahí está el cielo la continuidad del cielo con las altas temperaturas que hay que cuidarse atención que estamos en alerta roja bueno que bueno a ver no nos vamos a ver todavía queda una hora de programa vamos a hablar vamos a debatir la situación actual de la procesión magna también vamos a informar y analizar los cambios musicales que se están produciendo en la ciudad de Sevilla de cara a esa semana santa que hace historia al acumular tantos cambios en tan poco tiempo decíamos tres a día de hoy que se conozcan en menos de una semana pero antes de despedirnos antes de también darle paso al propio Juan López Vela teníamos que darle las gracias a Manuel Alés reiterado ya que es un ejercicio de transparencia que es un ejercicio de responsabilidad con los sevillanos y también con tu agenda me explico estamos en los días señaladitos no solo para Esteban ni para mí sino también para ti como trianero como hermano del cachorro y sobre todo como delegado del distrito triana y los remedios por tanto tienes una agenda esta semana muy complicada con la vela no solo nos has atendido a este medio has atendido también a otros tantos como nuestros amigos del llamador o como de diario de Sevilla entiendo que has abierto tu agenda para lo más importante para los sevillanos como es este acontecimiento así que darte las gracias disculpa por el tiempo robado que seguro que será ganado para la audiencia gracias a vosotros por permitirme también a mí en nombre el ayuntamiento de exponer todo lo que está ocurriendo gracias Manuel Aleph bueno pues compañeros que valoración podemos hacer en tan solo tres minutos de lo que está sucediendo un titular por cada uno de vosotros empiezo contigo Jartible bueno a mí se me ha quedado una pregunta ahí en el tintero antes para el señor delegado que era oye ¿cuál es el precio a pagar por sacrificar la estética del gran poder y la macarena por el Prado ¿cuánto es el precio a pagar por no no disfrutar de esa estampa porque al parecer perjudicaba estas dos cofradías y luego como le decía antes que bueno que lo que es la arquitectura de la ciudad lo soporta perfectamente y ya está más que demostrado que esta ciudad puede con todo y podrá pero claro como recuerdo una vez que hablamos en otro programa ¿cuánto abusamos a veces del ayuntamiento? o sea es como arquitectura hay músculo hay pero ¿hasta dónde podemos abusar de eso? porque es que es una cantidad de acontecimientos y nosotros solamente vemos las cofradías y el centro pero es que tenemos Amate tenemos Torreblanca tenemos Bellavista tenemos el fútbol los niños o sea hay una cantidad de cosas relacionadas que no somos conscientes cuando tratamos estos temas siempre pensamos en el palio de la macarena en la cofradía de mi madre y en el centro que bonito está que es lo que a mí me gustaría vivir pero Sevilla es mucha mucha Sevilla yo creo que Manuela le ha sido clarificador me quedo mucho más tranquilo porque por encima de todo tiene que estar la seguridad y es la palabra que ha rondado este estudio yo creo que el ayuntamiento tiene que velar entre otras muchas cosas por la seguridad es verdad que el ayuntamiento es ese caón desastre que le echamos la culpa de todo siempre pero los cofrades tenemos que ser conscientes de que evidentemente la ciudad no es nuestra y más en un puente en una fecha tan señalada ahora que estamos hablando en la vela de los días señaladitos ese puente es un día realmente muy señaladito y yo creo que estamos en buenas manos en este sentido primero por la seguridad y evidentemente por las palabras clarificadoras del delegado de fiestas mayores Coutinho una frase que nos vamos a publicar el 8 de diciembre ha sido una mala idea el ayuntamiento ha hecho su trabajo ahora los cofrades tienen que hacer el suyo genial bueno pues compañeros señoras y señores amigos y amigas han escuchado al delegado de fiestas mayores de la ciudad de Sevilla Manuel Aleix aquí en exclusiva una entrevista que ha oscilado los 50 minutos en pro de la transparencia en pro de la responsabilidad y sobre todo en pro de las cofradías y hermandades de nuestra querida ciudad de Sevilla hacemos una pausa publicitaria muy cortita muy breve porque a la vuelta comenzamos el tiempo de opinión el tiempo de análisis hemos digerido ya toda la información que nos ha trasladado el delegado de fiestas mayores ya hemos trasladado esa función que tienen los medios como es la información y pasamos ahora a la segunda función que la podríamos definir como el análisis y la opinión eso será a la vuelta de publicidad y después de ella se incorporará el querido Juan López Vela que viene con información sobre este tema quédate en 101 para llegar al cielo espero que por última vez en esta temporada regresamos al cielo de 101 último programa de la temporada han escuchado al delegado de fiestas mayores Manuel Alec comienza ahora el tiempo de opinión para hablar sobre el recorrido oficial de la magna para poder opinar sobre toda la información que aquí nos ha confesado en exclusiva el delegado de fiestas mayores nos encantaría también haber contado con Francisco Vélez el presidente del consejo ha declinado la invitación y desde aquí públicamente por primera vez le invitamos a este programa que sube al cielo cuando él estime oportuno nos hubiera encantado sinceramente poder tener las dos versiones del relato como periodistas para poder ofrecer la cara A y la cara B de lo que está pasando pero por el momento por el momento hemos tenido aquí en exclusiva al delegado de fiestas mayores agradecemos su invitación y ahora sí comienza el tiempo de debate de opinión de este último programa de la temporada Juan López Vela ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches ¿qué tal? Muy buenas noches aquí al fresco aquí estamos al fresco al fresco al infierno madre de dios la que está cayendo y a estas horas de la noche oye estabas el otro día en la playa cuando te llamé para el programa oye estábamos en Málaga ¿dónde? ah en Málaga en 101 Málaga allí ¿no? haciendo negocios ya sabéis yo estaba de ojeador de bandas por allí bueno ojeador de bandas y de productos en Paracebe cuando yo te veo pone aquí Paracebe ¿te acuerdas? preguntarte que compre la gente que sigue comprando todos los días uno o dos no hace falta más uno no no está genial oye el otro día que no es coña esto me llamaron de la catedral de Toledo de Toledo el de Am para la patrona de Toledo pidiéndome cosas me quedé alucinado que bueno la verdad que va bien poquito a poco y con buena letra bueno pues las presentaciones ya están hechas tenemos a José Carlos Cutiño que le pilló en la vela de Triana a mi llamada Esteban Romera como organizador fundamental trianero de honor eterna y perpetuamente bueno de momento estamos por allí y no me han echado del barrio pero bueno me aguanta me aguanta pero la verdad que estoy muy orgulloso de un año te nombraré trianero de honor perpetuo si tú me vas a nombrar porque el cargo anual se te queda ya corto por todo lo que has hecho tú por el barrio nada no perpetuo del montón me aguanta está el emérito el emérito el eucarístico el perpetuo tenemos la fanta de naranja tenemos el agua que no llueve tú sabes tenemos muchas cosas pero eso es lo que tenemos muy bien y el jartible que se volvió el jartible el jartible que se volvió de Cádiz con información sobre el mercado de barrio mire para allá porque me quiero ver la mala cara que tengo pero todo el mundo te mira la mano tú no te das cuenta dirán ¿qué le habrá pasar jartible? tú tienes que contar Mata Reyes ¿qué te ha pasado? mire 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 Bodyplay Bodyplay ¿de qué te van? Bodyplay mira me parezco a mi amigo le voy a mandar aquí un recuerdo a mi amigo a Maradona de Cádiz el Maradona el medio de todo Cádiz entera parezco lo que pasa que vamos a seguir hablando de la magna pero hay mucha audiencia hay muchos telespectadores que están viendo el programa por la información musical veíamos al inicio de la cabecera del programa como tú salías como has hecho durante todo el año con el móvil con tu móvil y ponía aquí Here we go que significaba que había un nuevo cambio musical en referencia a las bandas en la ciudad de Sevilla creo que ahora mismo el único cambio que está por definir a esta hora de la noche es el del misterio de San Pablo un titular antes de lo que vamos a comentar posteriormente para enganchar a la audiencia aguas convulsas aguas convulsas cuando yo pienso mi opinión que esto yo creo que es una opinión respetable porque yo creo que no se ofende ni se deben de sentir ofendidos ni hermanos ni nazarenos ni costaleros ni músicos ni los que estaban ni los que estarán ni los que se quedarán yo creo que cuando las cosas a la hora de tomar una decisión las cosas no están tremendamente claras al final se terminan quedando cadáveres por el camino es mi opinión es mi opinión pues cuando te doy las ideas claras yo cuento los servicios cuento con los servicios de una formación o los servicios de un florista y a partir del año que viene quiero contar con los servicios de otro florista pero cuando no quiero seguir con un florista ya empiezo a darle no es que le de pare y no porque no es que haya sido así la cosa pero es verdad que la cosa ya se pone se empieza a poner tensa pero vamos a hablar claro porque a lo mejor desde casa no saben a qué bandas o a qué colectivo yo te voy a ser muy claro dejar a Triana es muy complicado porque te vas dejando a la referencia no del momento sino histórica en la banda de conectores y tambores de la semana bueno y con otra y con otra peculiaridad hay que estar muy seguro de ese cambio perdón Esteban hay que estar muy seguro de ese cambio para decir aquí te queda en el camino tú ves como tengo esta mano pues me tienen que poner la otra igual para yo ser miembro de una corporación y yo dejar a Triana tengo que tener la mano es muy complicado hay que tener unos argumentos muy sólidos muy sólidos que los tendrán para ellos por supuesto para decir entonces qué es lo que me imagino que tú has querido decir yo no tengo información sobre todo para que lo entienda la audiencia pues que en la junta de gobierno está dividida y están los que no no encuentran argumentos para dejar de contar con las tres caídas de Triana y los que sí quieren cambiar por las razones que sean mira yo soy un hombre que desde chico mamá las cofradías yo siempre ante la voluntad de una hermandad y de una banda siempre me quedo con la hermandad hombre yo te diría si tres caídas hiciera el recorrido entero no habría ni debate pero un momento es que ese es el problema el arma de San Pablo siempre ha estado dolido por esa primera mitad del recorrido pero también hay que ver también el punto de vista de la formación creo que son creo que más de 30 años más de 30 años al lado de una formación en los malos momentos eso cuando la carrera y cuando no te duro cuando la carrera oficial era la calle Relampaguito y cuando se iba el templete y la vía pero que hay una palabra yo creo que que ahí se llega a un acuerdo y yo creo que ambas partes pero sobre todo yo he de reconocer que por parte de la por el punto de vista de la formación ha cumplido su palabra lo que se firmó en su día se ha cumplido escrupulosamente siempre y se cumplirá hasta que la hermandad lo decida le doy la palabra y seguimos con la magna antes de hablar posteriormente de la música voy a repetir comienzo de nuevo curro dixit digo que es mamá las cofradías desde pequeñito desde pequeñito y siempre ante una decisión de una junta de gobierno de una hermandad y una banda siempre me voy al tronco el tronco es la hermandad siempre lo digo así de boca llena pero ojo ojo en este caso en concreto de tres caídas recientemente eh ha habido hermandades del mismo día que han ido por ellas pero recientemente no estamos hablando hace mucho tiempo ha habido hermandades desde el día que han ido por ellas de forma descarada bueno por el día no hay muchos huecos pero Juan un momento nada más como tú me dices como bien ha dicho Gartible esa banda esa banda ha cumplido con lo que tenía firmado no es que haya dicho voy no voy la primera parte no no lo que tenía firmado lo ha cumplido rigurosamente sobre el tema técnico cómo va la banda con la banda no voy a entrar porque eso al final sobre gusto colores y la hermandad se ha quedado con la banda y la banda se ha quedado con la hermandad hoy en día hoy en día pongo en valor hermandades como la Iniesta como lo que pasó con San Bernardo el año pasado con presentación al pueblo hermandades que aguantan a sus bandas a pesar de tener mejores momentos y peores momentos y esas hermandades estilo Iniesta o estilo San Bernardo lo digo aquí a boca llena son se me llena la boca de ponerla en un pedestal a ese tipo de hermandades porque saben tienen el paso de de las décadas de los siglos incluso y saben cómo tienen que actuar en esta en este caso del Lunes Santo si tres caídas se queda afuera me da la impresión me da la impresión que se está jugando con con unas circunstancias que no son las que deberían de ser pero es una decisión me falta información no conozco lo que está manejando la Junta de Gobierno y después la información que llega de fuera es también se ha dicho aquí no sé si la ha dicho Juan o la ha dicho Javier que una ni menos es la decisión con lo cual cuando las cosas no las tienes claras palo a la burra sigue igual porque puedes tener un problema dentro de la propia hermandad una cosa así y perdona y yo termino este tema rápido hay una diferencia muy grande entre el tema de San Bernardo y la Iniesta que tú has dicho que es que aquello venía provocado por un mal momento de la banda de la presentación por ejemplo con San Bernardo y las tres caídas no está pasando ningún mal momento aquí hay un problema inquistado todavía peor aquí hay un problema inquistado todavía peor aquí hay un problema inquistado ¿cuál es el problema? pues te lo voy a decir venga aquí hay un problema inquistado entre San Pablo y las tres caídas de la primera de la vuelta del recorrido lo hay Esteban lo sabrá tú claro que sí desde que San Juan Evangelista deja la sed desde que San Juan Evangelista deja la sed San Pablo no está contenta con esa parte y San Pablo intenta ya con José Luis de Hermano Mayor anterior Hermano Mayor intenta solventar eso de la mejor manera posible y la hermandad ¿tu opinión cuál es? no yo no tengo opinión es decir no tiene opinión no quiero decir que opinó un programa y no tiene opinión que no me parece ni bien ni mal lo que tú has dicho si la hermandad decide cambiar pues me parecerá bien si decide mantenerlo pues me parecerá bien también porque aquí al final pero tu opinión yo creo que tienen que estar muy seguros o haberse portado muy mal la banda con la hermandad para yo dejar las tres caídas ¿me explico o no? ¿has entendido mi opinión? venga totalmente yo tengo las tres caídas en mi hermandad y ya intentaré yo tragarme la doblada para que no se me vaya y no será que siga habiendo esa división interna proviene de que durante muchos años muchos hermanos de San Pablo no entendieron que tres caídas no pudiera hacer la vuelta y saliera por ejemplo en las aguas claro eso sí eso es lo que te acabo de decir que se creara una situación y un mar de fondo y ha habido promesas que no se han resuelto de ir solucionando y eso no se ha terminado de resolver me da muchísima pena cortar este debate pero es que son tantísimas noticias sigo poniendo en valor a hermandades como la Iniesta y con San Bernardo chapó para vosotros y viva la Puebla bueno y viva la Puebla hombre ahora llegaremos por cierto la Puebla importante hablaremos de ella ha conseguido ese nuevo contrato en el regreso al menos por el momento tras la Virgen del Rosario de San Pablo ha conseguido también ese contrato abriendo la Semana Santa dos veces en Pino Montano y en La Paz también en Los Desamparados sonará como es habitual en La Encarnación y en El Cachorro de forma permanente desde que lo hiciera el año pasado en 2023 en El Santo Entierro Grande bueno vamos a hablar de música pero antes tenemos que rematar el tema de La Magna yo creo que de aquí sale una solución para La Magna yo creo yo creo que la tertulia de los cuñados ¿verdad? yo creo que yo creo que hemos vuelto de la playa para solucionar el tema de La Magna yo creo que estamos por encima del ayuntamiento del consejo de la policía pero vamos a ver aquí está la solución Esteban pero vamos a ver aquí está la solución sí pero vamos a ver una cosa tú crees que con la presión que tiene ahora mismo el ayuntamiento sobre este tema con la presión que le está llegando ya al consejo sobre este tema y con la presión que podría tener el arzo hispano en este tema no se va a agregar un acuerdo y se va a agregar rápido y si no al tiempo porque no le conviene esta inestabilidad informativa sobre un tema tan importante no le conviene a ninguna de las tres partes a ninguna bueno Esteban y entonces ¿por qué ha filtrado el ayuntamiento los informes? eso es que yo creo que porque todo el problema radica ahí porque en el seco se habla aplicar delegado en el seco se habla de unos temas el alzobispa y el consejo llega a un acuerdo para un para un itinerario y ojo y le dicen como bien ha dicho aquí y le dicen al ayuntamiento esto es lo que sí pero hasta que no tengamos nuestro informe vale pero eso no es exactamente así pero el problema no será que hayan publicado un recorrido sin la autorización del ayuntamiento ese no será el problema te voy a contar hasta donde yo sé no hasta donde me imagino hasta donde yo sé vale hasta donde yo sé es que el consejo presenta un recorrido en febrero ojo febrero en febrero que no era el que al consejo le gustaba porque el consejo buscaba hacer la carrera oficial por detrás al revés para aprovechar todas las vallas todo lo que es el engalanamiento de la carrera oficial el consejo no tiene vallas ni forma de engalanar el paseo colón salvo previo pago de su importe pero si hacía el recorrido al revés de la carrera oficial de tu guán tal pues ahí salía ganando el consejo atiende a la petición del arzobispo y del alcalde ojo del alcalde para hacer un recorrido en lugares amplios el lugar más amplio que paseo colón salga de san fernando que además el delegado se lo propone al consejo y el consejo decide que bueno que la calle san fernando que no la quería por las razones que fuera no lo hace en febrero en febrero y ahora llegamos a julio y en vez de negociar porque bueno pues vale los técnicos del ayuntamiento ven que por seguridad esto no es viable me parece lógico lógicamente la seguridad es lo primero habrá que sentar en la mesa al consejo y decirle tenemos un problema vamos a arreglarlo no sería eso lo más lógico antes que filtrar un documento y crearte la presión mediática pero no sería más lógico todavía no publicar un recorrido si no tiene resuelto pero yo estoy de acuerdo con Coutinho la clave está ahí el 24 recorrido antes de semana santa están publicados antes del cabildo de toma de hora decime la verdad cuántos recorridos de semana santa están publicados pero porque somos así de listo y no puede ser así de listo cuando están montando un pollo y cuántos recorridos después del cabildo de toma de hora se han echado abajo porque ha habido problemas quiere escuchar al presidente bueno al presidente no al portavoz nacional de la OCU que creo que sabe bastante de este tema hombre aquí hay una cuestión y lo decíamos antes la ciudad no puede estar exclusivamente al servicio de las cofrades pues claro eso no puede ser así el 8 de diciembre es una pésima idea le venga bien a quien le venga y antes lo decía esteban que también tiene componente económico que probablemente nadie puede hablar de los componentes económicos salvo los empresarios pero que es que es algo que desde el punto de vista económico turístico a la ciudad no le aporta absolutamente nada eso por un lado por otro lado es un momento crítico no hay otra fecha pero por qué no coge el ayuntamiento que es quien lo propone porque la culpa del día no la tiene el consejo llegamos al tercer punto encima publico el recorrido sin esperar a los informes de los técnicos que los técnicos funcionan y lo he dicho antes poniendo la lupa porque yo soy técnico a mí me pagan por esto y yo tengo que sacar las tripas a lo que me están planteando porque firma el técnico firma ojo que yo doy fe de que estoy haciendo y es el que asume la responsabilidad y yo pensaba cuando escuché la noticia yo pensaba que había un componente político que lo pueda ver también que no digo que no no lo veo bueno un momento yo pensaba pero aquí hay un componente realmente técnico por lo que yo escucho aquí en esta mesa lo hay técnico lo hay que lo haya también político podrá verlo pero yo creo que aquí lo que prevalece es lo técnico y de ninguna de las maneras se tenía que haber dicho lo técnico puede reventar la semana santa de Sevilla en el momento que queramos esto es como cuando dijo la hermandad del Cristo de Burgos ojo al problema de evacuación por mi puerta porque tengo gente con velas encendidas igual cierto Juan pero con una particularidad ahora mismo esta ciudad de Sevilla se va a enfrentar a una procesión a la cual no tiene referencia ninguna en cantidad y en la calidad incluso la calidad de las personas que estamos aquí porque los sevillanos nos podemos meter o la gente que viene habitualmente a Sevilla no tiene que ser sevillanos de nacimiento conocen ya como funciona la semana santa conocen las calles saben que se tienen que aforar no se tienen que aforar aquí va a estar la hora del río entera va a estar Utrera cuánta gente va a venir fuera de Sevilla y no están acostumbrados habitualmente a esta tipología de actos dentro de la ciudad que tiene problemática que tiene problemática la tiene seguro y de carácter extraordinario pero que te digo algo Esteban que esto había muchas mejores maneras de solventarlo que tú bien lo has dicho es que dice es que ahora hay una presión mediática es que la presión mediática la generó al ayuntamiento no la presión no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo la presión no se crea pero bueno no es mejor primero reunirte darle una solución y decir como tenemos estos informes cuando ya está publicado el recorrido claro la presión no se crea cuando publicas un recorrido que no está autorizado ahí no se crea presión bueno y si no está autorizado el recorrido ¿por qué el ayuntamiento hace modificaciones a ese que el consejo le da en febrero? pero no lo publique eso lo habla es que le hace modificaciones y da no, no las situaciones que a día de hoy se siguen haciendo en la entrevista que hemos tenido se ha dejado caer implícitamente que el paseo Colón finalmente puede ser el escenario de la magna simplemente recortando el rodeo por Santelmo para llegar por Almirante Lobo eso son modificaciones que no impiden que no son incompatibles con el paseo Colón que no te lo voy a discutir probablemente sea así lo que pasa mira esto es muy fácil ¿quién tiene que organizar esto? el ayuntamiento de Sevilla no, para nada el consejo y las hermandades hombre pues si tú quieres que las hermandades los profesionales no, 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 no para nada los profesionales hombre llevo diciendo años que las procesiones de las hermandades las tiene que organizar las hermandades y ahora voy a llegar y se la voy a dar a la policía local cortándote el tráfico es que el ayuntamiento tiene que dar servicio Gutiño hombre claro darme servicio el ayuntamiento me dice que no bueno pues ya me busco yo una alternativa pero vamos Juan lo que no podemos jugar es a intentar organizar las hermandades los verdaderos profesionales organizen en áreas de seguridad yo no quiero 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 te estoy hablando que los recorridos de las hermandades es que las hermandades están en manos de las hermandades Juan eso pasó hace mucho tiempo y te lo digo a ti no sigue pasando desde hace al menos bueno varios lustros ya varios lustros desde que existe el seco desde que existe el seco aquí no son dueñas de sus propios actos en esta ciudad y hay otros componentes de seguridad a todos los niveles de policía de las propias hermandades del propio consejo donde son ese es el cubo ahí es donde se tienen que hablar toda la información referente a las hermandades Esteban y ahora mismo eso esta información perdón un momento a mí nada y te dejo esta información evidentemente es quien lo quiere organizar organiza los obispados de Sevilla está el consejo por medio pero que eso y además ha dicho el delegado aquí eso se habla donde en el seco y ha sido desde mi punto de vista si esa información que llega aquí sin tener los informes como aparece en la nota de prensa que sacó el consejo los obispados el día 24 no se tendría que haber publicado nada se esperan dos semanas o tres semanas y no hubiera habido problemas estamos haciendo a ver si nos enteramos y lo voy a decir a la cámara en esta ciudad estamos haciendo con este tema el ridículo pero lo voy a decir otra vez el ridículo porque el ayuntamiento ha filtrado la información estamos creando estamos creando sobre este tema inseguridad dentro de la seguridad que queremos estamos creando problemas con gente que viene ya que ha sacado sus billetes que tiene una serie de problemas alrededor suya en esta ciudad con este tema estamos haciendo ridículo arreglenlo ya pero que esteban que el día de la procesión no se está poniendo en duda siendo el gran problema de la procesión también lo podríamos hablar pero no lo están poniendo en duda nadie yo no estoy diciendo duda nadie por tanto el que tenga sacado los billetes ridículo pero vamos a ti que más te da que pase por el paso con los días por el Fernando ¿cómo? en los informes se confirma que a ti no te lo ponen en duda a ti no te lo ponen en duda a ver Abad bueno yo creo que hasta la altura lo único que tenemos claro son dos cosas una que la fecha es inamovible o sea yo creo que eso ya es inamovible ya entre otras cosas porque ya se está empezando a evidenciar esto de cara a la calle y ya no te puedes y ya no puedes mover ya no puedes mover esto y luego cuando Esteban decía que las hermandades no son dueñas de esto sino que ya es el CECOP yo ahí creo que no es del todo cierto porque no se coge apúntatelo apúntatelo vale entonces te hago yo la pregunta ¿por qué no se opta por el recorrido que da la vuelta por el Prado? única exclusivamente porque alargaría mucho el recorrido del Gran Poder a Macarena y no es todo lo decoroso que se requiere vale ah porque a la Macarena y a Gran Poder no le parece bonito y tiene que andar un kilómetro y medio más a esa opción descartada bueno yo creo que y el Gran Poder ha ido a los tres barrios entonces porque esa opción se descarta si se descarta exclusivamente porque es una opción que no gusta las hermandades que están afectando no, no, no pero una razón por una razón muy sencilla Javier yo lo que le estaba comentando en contrapartida lo que decía Juan López Vela es que las hermandades desde que se creó el CECOP ya han pedido el mando total de lo que hay tú antes decías eso te lo digo yo antes decías tú me quedo a la catedral vuelvo el domingo por este camino y hasta ahora ahora no ahora en el CECOP se dice mira tenemos toro tenemos esto se corta el pase color eso lo ha pasado a San Gonzalo hace poco punto segundo es verdad es verdad que no quiere decir que el CECOP esté en contra de las hermandades si se sienta en una mesa y dice la Macarena y el Gran Poder por poner un ejemplo no quieren ese recorrido claro evidentemente como están representando el CECOP porque el Consejo está representando el CECOP pues dice señores eso es inviable porque no lo queremos bueno pues claro pero que pero es que estamos poniendo en la mesa a mí y me consta y me consta fehacientemente que el rifirrafe grande que hay entre el Consejo y el delegado de Fiestas Mayores no con el Ayuntamiento el rifirrafe que hay entre el Consejo bueno pero y el delegado bueno a mí él habrá desmentido lo que quiera yo te estoy diciendo la información que yo tengo ¿por dónde? ¿por qué mía? por una persona del Consejo ¿vale? vale vale la información que yo tengo es que precisamente el delegado no entiende o quiere organizar la Semana Santa y el Consejo defiende que el que organiza la Semana Santa y las procesiones es el Consejo pero Juan si no saben si no saben los medios necesarios bueno eso es otra cuestión distinta no distinta no sabrás más o sabrás menos pero la organización es mía porque esto es yo te entiendo Juan pero entiéndeme que cuando tú ves cuando a mí mira yo entiendo yo sé pero Juan tú puedes ver lo que tú quieras pero Juan si yo soy pero Juan pero en qué cabeza cabe vamos a ver Juan en qué cabeza cabe meter un itinerario que clausura una magna ¿no? como nosotros una magna de tal de las cofradillas de esta envergadura por una calle de Sierpe a la inversa un 8 de diciembre en qué cabeza cabe eso pues a lo mejor el 8 de diciembre el problema era que en el momento que saltó la noticia había que haber cogido al arzobispado y a decirle al señor arzobispo vamos a echar la balón al suelo al suelo que en vez del 8 de diciembre lo hacemos el 7 de enero y lo mismo esto tiene un poquito de más quiero escuchar a Coutinho te hice un tema sobre eso pero por favor te hice un tema perdón un momento yo estoy casi seguro fíjate esto es nada más que intuición que si a un ayuntamiento como le cogió esta circunstancia recién entrado le pasa ahora sobre el tema de la fecha se hubiera hablado antes es la sensación yo también la tengo la tengo la sensación pero una vez que estamos aquí en el lío ahora lo que no podemos hacer cada uno lo que quiera esto lo hablamos aquí y a partir de aquí vamos a decidir todo ahí hay connotaciones como bien ha dicho Javier donde hay hermandades que no quieren esto o esto y el ayuntamiento dice pues yo tampoco quiero esto y esto yo no lo digo porque yo quiera sino basado en estos informes y los publicos para de alguna manera tener un peso a nivel de la baraja porque tú has dicho esto nos sentamos aquí y nos reunimos ahora me tiras los papeles para ganar pero es que a lo mejor el consejo digo yo estoy preguntando en voz alta no estoy afirmando preguntando nada más a lo mejor el que rompió la barra fue el consejo y va por sacar esa nota de prensa con el recorrido no Esteban porque es tan sencillo como decirle de hecho el ayuntamiento me lo gustó el ayuntamiento pone la coma y dice después léelo la nota de prensa según los informes de cuánto que establecerá el ayuntamiento de su vida pues ya ha dicho el ayuntamiento de su vida ahora llega y dice tenéis que rectificar por estos informes y ahora lo tenemos que arreglar aquí y nos sentamos aquí sin presión mediática y lo solucionamos pero pregunto pregunto en caso de no haber publicado esos recorridos todo esto hubiera quedado en la cocina en la cocina donde tenía que haber estado pues ahora no podemos porque tenemos los informes cambiamos el recorrido y punto todo esto se haró por el cruce de informes y recorridos eso hubiera sido más serio que se hubiera arreglado todo y ahora me reitero que estamos haciendo ridículo con este tema porque hay un debate además de fondo que es quien tiene que tomar aquí las decisiones usted me está pidiendo la vía pública me está pidiendo los servicios públicos me está pidiendo los recursos municipales que son los de todos los sevillanos usted no puede montarlo esto a su criterio totalmente de acuerdo aquí hay que aplicar tú me podrás decir a mí si puedo hacerlo o no puedo hacerlo pero no te metas en la organización tú me dices a mí cuidado no te equivoques pero que es su trabajo ver con la seguridad de los ciudadanos cuando tú pides autorización para una manifestación en la delegación de gobierno cuando tú pides autorización para una manifestación te dice la delegación de gobierno por aquí no la delegación del gobierno tú sabes por qué por razones de seguridad que es la policía nacional que es seguridad ahí está que es seguridad ciudadana policía nacional no el ayuntamiento pero vamos a ver Juan pero bueno Juan es que la clave está que el consejo se encarga de tutelar pero papá y mamá el ayuntamiento de Sevilla que tiene el suelo y la iglesia pero que el ayuntamiento me podrá decir a mí que no puedo pasar o que no puedo hacer la procesión y es lo que ha hecho no el ayuntamiento lo que está intentando es llevarse el camino y el recorrido a su terreno y quiere hacer el recorrido que quiere y la proyección me parecería absurdo no es eso yo creo que el delegado no ha tirado por ahí tú tienes ¿qué razón podría tener el ayuntamiento para llevar la procesión por el Prado por el Paseo de Colón o por la bebida de Dovidad claro la seguridad no es cuestión de servicio público es cuestión de seguridad es que eso es muy serio es que hay responsabilidad que yo no te estoy hablando del problema de seguridad pero que y lo has preguntado tú y yo que veo muy bien lo del corte de los dos puentes lo de las pantallas pero que a mí no me diga que en la calle Sierpe hay más seguridad que en el Paseo de Colón porque puede haber la misma ¿vale? y no te voy a decir que haya menos pero la misma no puede haber más es que mira y eso lo hemos puesto sobre la mesa si empezamos a poner la lupa sobre la carrera oficial nos llevamos un disgusto seguro es que eso es lo primero que hemos dicho pero una pregunta ¿y ahora qué? ¿la calle Franco cumple con los informes de la policía movilidad y bomberos? por eso digo los informes tienen un poquito de interés la carrera oficial cuenta con pasillos de evacuación con separación entre ellas y si el ayuntamiento ¿por qué la ronda así y la ronda así ¿qué pasa? no nos desviemos que el problema no es el Paseo Colón el problema es el Paseo Colón con la estructura que ellos quieren hacer las sillas 23.000 sillas fijas etcétera etcétera ese es el problema el problema no en ningún momento ha dicho que el problema sea el Paseo Colón en ningún momento en ningún momento pero queremos caerle bien a todo el mundo o sea que este recorrido no porque la hermandad de aquí no le gusta por aquí no porque no podemos cortar el Paseo Colón pero hay que meter 23.000 sillas que hay que pagarlo es muy simple porque esto es un congreso de religiosidad popular claro para todo el mundo pero que al menos para los 23.000 sillas y la pelas y la pelas y la pelas que es de la pelas eso la solución entonces de que estamos hablando a quien servimos y de todas maneras hablando de silla y de público por detrás de la silla porque claro algo que no le cuadra porque si tú te digo lo que ha dicho que ahí va a haber silla y detrás de la silla va a haber público lo que había planteado el consejo claro y es cierto y es cierto que detrás de esa silla con público en ese punto en concreto hay unos desniveles que pueden ser peligrosos ante una evocación porque hay distintos niveles ahí se caer y se mata esa es la realidad ahora bien ahora bien que otro tema que ha salido en la mesa y lo ha sacado lo habéis sacado aquí es el tema económico ojo que esto cuesta dinero ¿eh? bien repetido esto cuesta dinero una autofinanciación escúchame bueno que aquí cuesta dinero que aquí cuesta dinero yo tengo entendido que tienen 4 o 5 patrocinadores no porque no han buscado más pero de bastante de bastante público la Junta de Andalucía en contraprestación a lo que hizo con Málaga Diputación de Málaga y tal y Diputación de Sevilla y UMA también la aseguradora esta que que ahora está muy fuerte en el sector y está hablando de que había aportado bien cientos de miles de euros yo las cuentas del capitán me gustaría verlas no que me las explique sino verlas yo vamos a ver y veremos porque también se está hablando también y otro tema que está candente ahí el tema de cómo se va a dar audiovisualmente la Magna y también dinero detrás escúchame es que tenemos patrocinadores y también vamos a pedir dinero y cómo vamos a pedir dinero ojo que aquí nos vamos a enterar de cómo va eso porque son muchas mucha gente que no puede ir a la Magna hay mucha gente que no va a poder venir a Sevilla hay mucha gente dentro de Sevilla que está en hospital en su casa que tampoco va a poderse mover que por esa pantalla que estamos viendo ahí esa donde está usted le vamos a dar la Magna nosotros se la vamos a dar 101 televisión se la vamos seguro después de que sepa que no te van a dar el pulso bueno pues sí pero que veremos 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 también esa señal cómo se fluye para todo el mundo bien también pero yo si estoy notando estoy percibiendo a ver cómo lo puedo explicar cierta resistencia a celebrar esta Magna por diferentes instituciones ya sean hermandades que conocemos dos que han mostrado cierta resistencia ya sea por las instituciones públicas que han mostrado lógicamente cierta resistencia por bueno curro curro y lo que yo no sé si es cierto una salvedad nada más a eso también me consta que al más alto nivel sí al más alto nivel las dos instituciones ayuntamiento y consejo están hablando para desbloquear la situación a la bodega me consta que al más alto nivel es decir presidente y alcalde sí sí cuando tú haces ridículo lo normal es que si ha hecho ridículo tiene dos opciones seguía haciendo ridículo porque ya anteriormente yo le digo o intenta arreglar ridículo que sí pero ahora se tiene que sentar rápidamente para decir pero fíjate lo vamos a desbloquear lo vamos a desbloquear al más alto nivel claro hemos quitado y lo aplaudimos porque no queda otra pero sí es cierto que yo he notado cierta resistencia a celebrar esta magna entonces sí es cierto que los sevillanos llevamos muchos años reclamando una magna como el resto de ciudades en Andalucía pero no sé hasta qué punto esto debería haberse hecho así no sé hasta qué punto esto debería haberse hecho un 8 de diciembre no sé hasta qué punto era necesario traer a tres pueblos no sé hasta qué punto era necesario tener que llamar de urgencia a las hermandades concretamente hoy día 24 no sé si esto era necesario hoy día 24 no sé hasta qué punto que hacemos nosotros hablando de la magna un día 24 cuando esto debería de estar ya solucionado ese es el ridículo es cierto que estamos haciendo aquí un 24 de julio hablando de una magna cuando estamos ya a tiro de piedra que cuando vengamos de las vacaciones estamos aquí en septiembre estamos a dos meses y medio de celebrar una magna y todavía que no vamos a ver por dónde va a tirar por dónde va a ser recorrido pues vamos a llegar y escúchame y nada más que hemos hablado del día 8 que aquí si se adelanta un partido esa noche están trasladándose imágenes por toda la ciudad lo del Betis Barça es un lío un lío fue el 7 y creo que vamos a tener el delegado ha dicho vamos a tener turno por las calles el delegado ha dicho que ha pedido aplazar el partido y tal o cambiar la fecha el propio Betis sí sí que lo ha dicho el delegado pero claro el aplazar no es un día antes un día después porque es primero que seguiría habiendo problemas pero además es que la semana antes el Barcelona juega a Champions por lo que no puede jugar el sábado y la semana después el Betis lo normal es que esté en la conference y no puede jugar el lunes por lo que vamos a hablar de música que yo creo que ha llegado el momento pero vamos a llegar a un consenso pero eso te iba a decir por dónde vamos a pasar final vamos a llegar a un consenso de acuerdo porque yo creo que es importante lo digo siempre cada vez que se hace un debate construir una solución aunque sea de forma humilde en este plató pero bueno por lo menos construir y sumar porque si no no tiene sentido este debate ni que hayamos vuelto de nuestras vacaciones estamos de acuerdo que la fecha del 8 de diciembre no era la mejor para celebrar esta mano estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo los cuatro primer patinazo teniendo en cuenta que hay fútbol que es puente el más importante de España nacional que es navidad y el turismo de la época y no se le va a dar servicio a la gente que viene porque ya no está hablando del plano económico por la ganancia de los que están sino que es que hay gente que tendrá que comer hay gente que tendrá que vivir hay gente que se tendrá que duchar y hay gente que tendrá que ir de un sitio a otro en un taxi o tendrá que ir en un autobús la fecha era la mejor totalmente punto número 2 a lo mejor Juan está en contra de lo que voy a decir pero estamos de acuerdo que si el ayuntamiento de Sevilla no te ha autorizado el recorrido no deberías haberlo publicado estamos de acuerdo estamos de acuerdo yo creo que para mí no estoy de acuerdo porque tú has dicho que estás a expensa de aprobación claro para mí bueno pues no hay problema por parte del consenial cuando han dicho tenemos unos informes ¿no? pero sí pero ¿por qué no lo hacen en privado? para mí aprovechando este punto yo creo que esa es la clave de todo esto yo creo que cuando se organiza un evento de esta magnitud de esta tan magna magnitud no valga redundancia yo creo que esto se tiene que hacer se tiene que cocinar en casa y cuando está absolutamente todo atado a la calle pero publicar cosas a expensa de sacarlo hombre por dios que esto es Sevilla que esto no es Villarcaulete pero los profesionales son el ayuntamiento y también lo lanzan a la calle o sea en vez de calmar el fuego pero igual lo ibas a tener que sacar porque ese recorrido no se iba a hacer solucionalo y luego dice oye que no teníamos problemas técnicos y cambiamos recorrido la semana pasada Andrés Luque Teruel decía aquí denunciaba que cómo es posible que los sevillanos no tuviéramos acceso a los informes de la policía ahora que los tenemos también nos vamos a quejar pero si yo no te digo que no tengas acceso pero te digo que lo puedes tener 10 minutos más tarde 10 minutos más tarde solucionarlo Bueno, el caso tú estás en contra de bueno, en este caso entre en contra y a favor vamos a ver tú eres el único de la mesa que está a favor de que el consejo haya publicado no estoy ni a favor ni en contra de que el consejo haya publicado el recorrido ojo dejando claro que el ayuntamiento todavía no se lo había aprobado genial, perfecto el resto está a favor ¿verdad? de que no era lo aconsejable haber publicado ese recorrido no, en absoluto al contrario de lo que opino de la actuación del ayuntamiento del ayuntamiento como administración pública lo que pide es transparencia y es lo que se ha hecho lo que ha habido ¿te gustará más o te gustará menos? pero transparencia creo que ha habido es lo lógico cuando hablamos de servicio público cuando hablamos de seguridad ciudadana pero están los tiempos bueno, pues los tiempos ha decidido marcarlo el organizador y se ha equivocado claro, es que tenemos que pensar que cuando ocurre el profesional pues no le echen es que la presión mediática te la has llevado tú en cualquier empresa vosotros lo sabéis perfectamente mejor que yo cuando ocurre este tipo de cosas se montó un gabinete de crisis yo creo que cuando ocurre cuando algo se quiebra y en la calle se palpa perfectamente que algo va mal creo que ahí tienes que tirar sí o sí por el camino de la transparencia y el último punto la solución a ver, lógicamente nosotros no somos expertos pero entendemos que visto lo visto la mejor solución es seguir utilizando el paseo Colón pero suprimir el rodeo por San Telmo y llegar al paseo Colón por Almirante Lobo además de hacer modificaciones en el sentido de la carrera oficial por esta vía yo te diría que suprimir que el propio público pueda acompañar a la procesión por el paseo Colón y que llegue a Almirante Lobo compromiso cuando yo hablaba ¿es la solución? esa sería la de compromiso probablemente no la idónea probablemente la idónea ¿cuál es? probablemente es el Prado ¿a nivel de seguridad? a nivel de seguridad evidentemente evitas el río evitas los cortes ¿estás a favor del paseo Colón por Almirante Lobo y hacer modificaciones en la silla para evitar la movilidad de las personas por fuera de la carrera? cuando hay un tema tan complejo como es el de la seguridad yo creo que yo de lo que estoy a favor es que hagan eso que están empezando a hacer es hablar entre las instituciones seriamente y personas con poder de decisión y que lleguen a la mejor solución pero de una manera seria está claro que el funcionamiento no ha sido serio ahora lo puede ser claro vamos a arreglarlo estamos a tiempo genial Esteban Romero a favor de Almirante Lobo para paseo Colón hombre evidentemente con lo que ha dicho el delegado y la información que yo manejo yo creo que es la decisión menos mala evidentemente ¿no? y sobre todo porque si técnicamente se puede liberar uno de los puentes y parte de esa evacuación puede ir por ahí yo creo que ese recorrido será el que yo creo que al final van a tomar lo que si tengo claro también independientemente del recorrido por ese punto es que se le va a dar solución esto breve y lo estoy diciendo hoy miércoles breve porque esta situación es insostenible porque cada vez que el alcalde de algún lado le meten el micrófono cada vez que el del consejo le meten el micrófono el arzobispo ya le van a meter el micrófono y lo que quieren ya solucionarlo ¿estás a favor de la mesa Javier? yo la verdad que yo creo que para mí la opción que siempre me ha parecido más inteligente a mi parecer era la de salir de la catedral seguir con la avenida avenida San Fernando y ahí abrir las opciones porque tú te jugarías tienes un prado que la Macarena ya lo ha ejercido después ya tú puedes entrar al centro si te apetece tienes una puerta a Carmona tienes una puerta de la carne y podemos tener en cuenta que prácticamente casi solamente dos cofradías necesitarían cruzar la ciudad por zonas que están muy tranquilas de público están alejadas de las zonas calientes es mi punto de vista desde cofrades de a pie normal y corriente yo creo que el paseo Colón ya se ha inquistado y yo creo que está en un punto que no va ni adelante ni hacia atrás y yo creo que todo lo que sea poner parche como bueno pues acortamos recorrido pues quitamos silla es que es como cuando te quedas con una muñeca y al final no la coges a tiempo te quedas con la que no te gusta y al final lo que tienes que es apañarte con lo que te queda pues sí estamos viendo ya en pantalla el tema con el que habíamos abierto esta tertulia como es el cambio de bandas en San Pablo recordamos también hablaremos brevemente del cambio de banda en el Sol en La Paz pero nos vamos a centrar en el que está generando el mayor interés informativo como bien sabes y se anunció por los compañeros de Apulso en la jornada de este martes la banda de música de La Puebla del Río acompañará musicalmente a la Virgen del Rosario en su regreso a la parroquia de San Ignacio de Loyola desde la Catedral sustituye así a la banda del Castillo de Lebrija a la ida por el momento la seguirá haciendo la cigarrera la incógnita está en el paso de misterio la semana pasada en este último programa saltaron las alarmas cuando Javier Abad confirmó que Virgen de los Reyes haría la vuelta el regreso con el misterio con el cautivo y rescatado de San Pablo pero fue el primero que puso la voz de alarma con la ida con el acompañamiento de la ida que habitualmente hace históricamente siempre la banda de las tres caídas y que había dudas sobre su continuidad por tanto habíamos debatido sobre esto a mí no me gusta opinar entiendo que debo ser neutral pero tengo que hacerlo creo que sería una auténtica locura que San Pablo se desprendiera de tres caídas de Triana podemos hablar de lo que ha dicho Esteban de los 25 de los 30 años que lógicamente influye pero esto es música hablamos de una de las mejores bandas de conetas y tambores del mundo de España prescindir de ella ¿por quién? ¿por qué? ¿por algo mejor? ¿por algo peor? y luego entiendo que no hay que tenerle miedo a los cambios me explico una corriente importante de la hermandad no está a favor de que la ida la hagan cornetas y tambores y la vuelta la haga una agrupación musical ¿por qué? ¿qué problema hay? pregunto el estilo de salud de Córdoba es el mismo que el de tres caídas de Triana si en vez de dos agrupaciones en este caso si en vez de tres caídas y Virgen de los Reyes irían dos agrupaciones es el mismo estilo el de Virgen de los Reyes que el de Aral aunque sean agrupaciones musicales entonces entiendo y espero que tres caídas continúe haciendo el recorrido de ida luego podremos entrar en diferentes gestos que haya podido tener la banda pero desde aquí defendemos y apoyamos creo que tres caídas continúen sobre todo si no vas a traer algo que es mejor entonces esta es mi opinión no me gusta darla pero creo que visto lo visto es necesario la amén a lo que ha dicho usted señor Curro porque creo que también tenemos que dar nuestra opinión desde bueno por supuesto para mí es más complicado todavía por una razón muy sencilla porque me siento parte de tres caídas porque bueno sabéis todas las connotaciones pero sinceramente si fuera otra banda diría lo mismo creo que quitarte de una banda de ese nivel de ese nivel cuando la banda está cumpliendo me parecería una locura y no solamente el nivel es la estabilidad que tiene la hermandad con la banda es decir es que las tres caídas tú sabes que tiene un nivel y de ahí no te baja otras bandas tienen momentos se escucha Virgen de los Reyes para la vuelta tal Virgen de los Reyes que ahora bueno está haciendo una referencia ha pasado históricamente por grandes baches ¿qué va a hacer San Pablo? ¿está preparada para soportar eso? tres caídas es una solución hay que estar muy seguro hay que estar muy seguro de quitarte de medio a esa banda yo creo que una de las cosas más difíciles de conseguir la Semana Santa de Sevilla como en cualquier sitio realmente es conseguir que el público entienda y comprenda un binomio que cuando vea un paso ya sepa o comprenda qué es lo que va a vivir yo creo que en este caso San Pablo lo cumplía perfectamente con las tres caídas de Triana porque bueno hablábamos antes que son creo que poco más de 30 años los que llevan unidos en este camino prácticamente desde que estaba paseando la hermandad a los dientes como que dice de cuando la carrera oficiado el punto álgido del recorrido era la calle Relampaguito de cuando iba el templete de cuando yo creo que han ido junto de la mano han crecido de la mano y todo el mundo comprende el polígono de San Pablo con su banda de las tres caídas bueno, han crecido de la mano no, ha crecido San Pablo de la mano de tres caídas claro, bueno han ido juntos no eran dos instituciones pequeñitas que se han juntado sino que es que ya las tres caídas claro, entonces ¿qué pasa? ellos mismos yo creo que ellos ya se dieron cuenta que respondan a la calidad de las tres caídas de Triana para hacer la vuelta claro, para hacer la vuelta creo que un poco de ahí empieza a venir que se abra un poco este debate yo creo que esto está lejos de piques de relaciones tensas y de estas historias yo creo que esto no responde más que a que ellos tienen el anhelo de que tenga de tener una banda que la acompañen a la ida y a la vuelta y yo creo que ellos pues esta Junta de Comisiones que han entrado nuevas pues yo creo que se dispone a hacer eso que si quita las tres caídas no, porque entonces en el palio hubiesen buscado esa solución sí, pero bueno son lecturas distintas el problema es que no hay una banda que a la vuelta te mantenga al nivel claro, claro es que la cuestión es que la cuestión es que la cuestión es que la cuestión porque mira esto yo lo decía antes y probablemente este debate ni existiría si en su día a tres caídas no le hubiera parecido una buena idea salir en las aguas claro ese es el núcleo del problema a partir de ahí si usted podía estar hasta la una de la mañana con las aguas en el Arenal podía estar en un recorrido mucho más exigente que el de San Pablo mucho más exigente que el de San Pablo anda en el otro tocabas bueno eso de más exigente no lo sé mucho más exigente porque yo veo porque yo he ido y el recorrido de las aguas no es lento es lentísimo probablemente la hermandad la cofradía que más lenta va por el centro entonces si puedes hacer eso puedes acompañarme hasta la entrada si no lo hubieras hecho nadie se lo plantearía a partir de ahí tengo un problema que es que me dejas en la catedral y ahora me tengo que buscar a alguien que mantenga el nivel Virgen de los Reyes y viene Virgen de los Reyes y te dice es que yo quiero hacer el recorrido entero yo si te lo hago y ahí surge el debate pero ahí si se entiende el cambio es que ahí es donde surge el debate entiendo que se puede entender el cambio si hay una banda que te hace todo el recorrido y tú quieres eso bueno los primeros rumores de hecho antes de que esta junta llegaran tienes que quitar las tres caídas para meter a Virgen de los Reyes perdona Javi no doc te entiende el cambio pero tienes que quitar el medio de tres caídas era una banda que no quería hacer turno de reyes pero sí podía hacer otro pero entonces vamos a ver aquí lo que pasa para sobre todo que la gente lo entienda en casa es que la hermandad no quiere mezclar dos estilos por eso se está hablando de que la encarnación uaral sustituyan a tres caídas a la ida y que Virgen de los Reyes haga la vuelta pero Curro es un problema y ahí sí que hay que responder que eso es un problema que las propias las propias personas que ideaban presentarse a una futura candidatura han creado yo solo porque esa idea nació de la gente que pues nosotros si nos presentamos estamos pensando en agrupación pues estamos pensando oye y Triana y Virgen de los Reyes ¿cómo funcionaría? eso no eso es quien ¿de dónde ha salido eso? eso ha salido de las propias personas que ahora conforman esa junta de gobierno ¿crees que hay miedo? ¿Al cambio crees que hay miedo a tener a Tres Caídas y a Virgen de los Reyes y crear un nuevo estilo en Sevilla? yo lo que sí creo que puede ser y yo siempre he escuchado que a los costaleros a veces cuando tú llevas 6-7 horas con una forma de andar con un toque de tambor con un compás un cambio tan drástico pero ahí se ve lo que valen o no valen ¿no? bueno y nosotros sí yo siempre he escuchado que era un poco problemático ¿vale? y hay más problemas oye que se suscitó debate cuando Virgen de los Reyes fue con San Gonzalo es decir que este tipo de alternancias en el Sagrado Corazón de Jesús el año pasado que ha llevado la toma a la vuelta fue Virgen de los Reyes y a día de hoy Virgen de los Reyes y se le ha quedado y se le ha quedado al Sagrado Corazón sí pero bueno el Sagrado Corazón sí pero que es un ejemplo sí pero que es un ejemplo pero ahí hay que entender a la cofradía por dentro y es una cofradía que habría que abrirla en Caná porque ha llevado a Tejera ha llevado a la Oliva ha llevado a cornetas y tambores ahora lleva a agrupación es decir ellos mismos buscan su estilo que siempre ha sido de pantilla completa yo creo que en estas situaciones yo creo que hablamos igual que el tema de la magna yo creo que lo que desde mi punto de vista lo que más le perjudica a la hermandad y al entorno de la hermandad en estas ocasiones es todo el ruido mediático que hay en torno a esto un ruido que no ha existido en el Cerro del Águila claro y un ruido que no ha existido en la paz pero es que hay un componente hay un componente y me van a caer palos por decirlo pero y es Virgen de los Reyes que es mediática y que le va la leña o no bueno claro claro es que si tú si tú llamas a Virgen de los Reyes que tiene su puntito claro eso es a lo que voy si tú llamas a Virgen de los Reyes teniendo dos dos un recorrido tan largo y una banda a la idea y otra a la vuelta tú sabes que tú tienes el debate encima de la mesa porque Virgen de los Reyes bueno que hay más cambios gracias y es agresiva en ese sentido vaya gracias Juan vamos a seguir hablando no nos vamos todavía no nos vamos todavía a la playa por fin he hecho la última aportación hombre que yo soy un tío que bueno entonces qué va a pasar en San Pablo bueno qué es lo que pasará la gran pregunta quién va a tocar en el misterio sí esa es la gran pregunta y la realidad es que a día de hoy solamente lo saben los miembros de Junta que este pasado lunes tuvieron el cabildo oficiales y bueno parece ser que tomaron la decisión pero no sé ahí es donde está un poco el tema de a ver qué es lo que pasará lo de Virgen de los Reyes está seguro lo de Virgen de los Reyes está seguro está firmado la vuelta está firmada no 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 hay un acuerdo de junta diciendo bueno vamos a decir que está asegurada pero firmada no firmada no pero ya está el problema está en la ida en la ida puede ser en la ida puede ser tres caídas Virgen de los Reyes yo lo que creo y lo que me gustaría lo que me gustaría más allá del tal me encantaría las tres caídas a la ida y Virgen de los Reyes a la vuelta igual que yo y si te tienes que tirar a la piscina después del pollo que he montado yo tiraría por la opción que va a respaldar más la responsabilidad de la decisión que oye pues el problema real era que no tenías una banda al recorrido completo Virgen de los Reyes te lo ofrece os gusta os gustáis adelante pero no esos de los experimentos la ida una y la vuelta a otra Esteban gracias yo me gustaría que tres caídas siguiera con lo que ha hecho durante los últimos años y que de vuelta creo que Virgen de los Reyes es una banda que me gusta y que podría hacerlo perfectamente y hoy en día por el cambio de estilo me parece yo creo que tú has puesto la clave dentro de las con el tambores no es lo mismo Cigarrera y Tres Caídas Rosario de Cádiz y Cigarrera son distintos y dentro de las agrupaciones musicales pasa lo mismo Aral Aral Hombre la Virgen de los Reyes no puede ser más antagónica sí pero es que estamos hablando del mismo tiempo claro por eso digo habrá que no tiene yo creo que antes has puesto la clave tú y estoy de acuerdo con lo que has dicho perfecto pues a ver qué pasa seguimos con San Pablo y lo asociamos con La Paz y es que lo que sí podemos decir es que la banda de música de La Puebla del Río va a realizar el traslado de regreso bueno el regreso de la Virgen del Rosario de San Pablo hasta su templo muy importante los datos aquí de acuerdo hace dos años La Puebla tenía un contrato en Sevilla día de hoy tiene seis si no me fallan los cálculos hace historia porque ha conseguido dos contratos en una semana en siete días lo hemos dicho antes La Paz y en este caso hablamos de la hermandad de San Pablo y también hace historia al conseguir en menos de un año el contrato de Pino Montano de los desamparados de La Paz y de San Pablo los cuatro consecutivos que el año pasado no tenía le sumamos a este La Encarnación y El Cachorro seis pasos seis imágenes seis hermandades en 2024 cuando en 2022 tenían una La Encarnación ¿qué está pasando con La Puebla para estos resultados? a mí lo de La Puebla sinceramente me parece que hay que estudiarlo hay que estudiar el fenómeno el revulsivo que ha ofrecido la juventud de la dirección de Rafa González con la dirección musical de Pepe Peña yo creo que hay que estudiar el fenómeno este de cómo rejuvenecer una banda de música rejuvenecer una idea una manera de trabajar trabajar bien no hacer ruido sino ir literalmente a lo tuyo es trabajar y trabajar y trabajar y bueno yo creo que yo creo que como decía Curro el no eso de un momento histórico en el que cogen dos contratos en una semana pero es que este año dos de los contratos que han cogido ya dentro de la temporada 23-24 son dos crucificados una obra de Guijón y otra obra de Martínez Montañé estamos hablando de dos imágenes capitales de la Semana Santa de Sevilla o sea a mí me parece literalmente asombroso yo creo que lo naturalizamos e incluso en redes sociales como Twitter se banaliza un poco y se va a la batalla de la banda que está de moda que deja de estar de moda yo creo que cuando pasen 50 años y nosotros digamos oye ¿os acordáis cuando vivimos el momento en el que las bandas de música empezaron a coger de nuevo Pasos de Cristo? ¿os acordáis aquel año que la banda de la Puebla cogió la primera salida de los desamparados de Santo Ángel ¿os acordáis de la Puebla tocando en el cachorro? es que nosotros vamos a tener la suerte de que vamos a vivir eso yo estoy voy a poner énfasis en la de la Puebla primero es algo muy singular lo que le ha pasado que el trabajo da sus frutos y que también el que aguanta es el que gana y en este caso han aguantado el trabajo de Pepe Peña y Rafael como presidente está clarísimo ahí pero que hay otras bandas que también están trabajando y que no le ha llegado todavía a sus frutos y siguen trabajando para ir hay que aguantar ese trabajo de forma ardua y consecutiva un día otro día un año otro año y hay veces que te llega la oportunidad el tren pasa por ahí y ellos han subido a ese tren estaba en el anuncio este de Red Bull creo que era que decía que cuando las musas vienen que te cojas trabajando pues yo creo que creo que sí que es una moda pero claro una moda que ellos se han provocado ellos han tenido la suerte una moda que ellos se han trabajado en Sevilla en este campo no se regala nada no se regala nada si lo tienes porque lo han trabajado lo que quiero decirte es que ellos están rayando a un nivel excelente y a eso le metes pues los dos contratos del Cristo de la salvación del cachorro que te multiplica por 10 los resultados cutiño que por cierto antes de irte antes de despedir este programa tenemos que hablar del sol brevemente que ha pasado en tu hermandad en la hermandad del plantinar de mi barrio para que la propia hermandad haya destituido se haya desvinculado de su propia banda de música yo creo que los cofrades quieren saber la respuesta ¿qué pasa en el sol? algo muy doloroso para gente que vivimos con ilusión la entrada de esa banda en la hermandad que después de 25 años probablemente no nos esperábamos pero que de gran desgraciadamente no ha sido un problema provocado por la hermandad pero que ha tenido que resolver la hermandad probablemente de la única manera que ya era posible hacerlo había una serie de exigencias sobre la mesa que la hermandad no podía atender y no tenía probablemente sentido enquistar una situación que iba a ser probablemente más dolorosa con lo cual bueno pues había que tomar una decisión dura y se ha tomado ¿y qué exigencias eran? suena Fernando Guerrero suena Fernando Guerrero y todo parece indicar que será la banda de Fernando Guerrero que acompaña a la pastora de Santa Marina en Sevilla la que sustituirá a la banda del sol bueno a ver lo que dice mi Junta de Gobierno pues sí veremos a ver qué pasa y por cierto de La Puebla un comentario muy breve que nos vamos ya una banda que no ha ido a las hermandades que esto es muy importante las hermandades han ido a ellas y esto es lo que me han dicho las propias juntas de gobierno que ha sido la banda de música de La Puebla del Río la que ha esperado y la que ha recibido las ofertas no ha sido al revés no ha ido a la hermandad no se ha bajado los pantalones no ha rebajado su salario su caché ha sido al revés las hermandades eso sí que son corrientes eso sí que son corrientes y modas y por suerte me consta como diría como diría Esteban Romera me consta de que es verdad que eso parece que se va contagiando esto que ha hecho tanto Rosario de Cádiz en la banda de La Puebla y es que las bandas dejen la moda de ir a buscar y que se den cuenta que si trabajan las oportunidades llegan Esteban algo que no hice yo yo fui a Opticalia Santorella hablé con Rubén y me compré la gafa y digo mira aquí estoy es distinto hoy viene con el uniforme de verano de tres caídas mira mira mi gafa de Opticalia Rubén que es el gran seguidor de este programa también es peinado por Iván Peluquero como Jesús Romano que bueno tiene los mismos tirados y que Luque y Roldán bueno que yo lo quiero decir muy fuerte será porque te amo eso si lo digo alto y claro y orgulloso amo os quiero de verdad gracias sois los mejores y lo digo aquí abiertamente y técnico nos podemos ir de vacaciones de verdad sois los mejores apagando el móvil apagando el móvil bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos que año que temporada y sobre todo gracias por volver de vuestras vacaciones para subir al cielo de 101 esperamos que les haya gustado este programa nosotros nos marchamos y además de la forma más auténtica como empezó este sueño cuando yo estaba en una discoteca y escuché por primera vez será porque te amo no lo quiero decir muy fuerte pero creo que sí que ya es algo confirmado nos vamos de vacaciones hemos vuelto por ti pero creo que era necesario será porque te amo Sevilla será porque te amo a 101 a nuestros técnicos a nuestros redactores a nuestras cofradías a nuestras hermandades a nuestras bandas a nuestros periodistas a nuestros capataces a nuestros historiadores a todas las personas que han hecho posible este programa tengan siempre la amabilidad de ser felices ahora sí me relajo porque me voy de vacaciones abajo el telón oi a nuestros a nuestros CC por Antarctica Films Argentina